Ok. Bien. Buenas tardes a todas y a todos. Para los que no me conocen, soy Fabián Mojiovanni, presidente de APSEFA. Me están acompañando el día de hoy, por lo menos a los que veo, porque somos unos cuantos. Lo tenemos a nuestro secretario, Daniel Garibaldi, Alejandro Belizán, que está acá, que nos van a asistir un poquito. Vamos entre todos poder ir manejando esta reunión. Hoy, con un orador de lujo, como les dije, tenemos al licenciado Glenn Evans, licenciado en Relaciones Internacionales y especialista en Inteligencia Estratégica, entre otros atributos que ostenta. La charla, ya saben el título. Antes de dar comienzo, vamos a poner un poquito las pautas de esta reunión. La idea es que mantengan los micrófonos silenciados. No es necesario que tengan la cámara abierta. Aquellos que la quieran, no hay ningún tipo de problema. Esta sesión está siendo grabada, justo como ustedes saben, nosotros todas las charlas de los días viernes, luego las subimos a nuestra página oficial para que esté disponible para todos aquellos que la quieran repasar o el público que la quiera ver. Así que esas son las pequeñas pautas. Manejémonos por chat. Todas las dudas, todas las inquietudes que tengan, por favor, manejemos con el chat. Vamos a estar atentos a eso. Glenn ya nos autorizó a que lo interrumpamos cuando aparezcan estas dudas. Así él puede retomar o explicar lo que ustedes quieran preguntar. Si es necesario que quieran tener una intervención verbal, bueno, nada, nos piden por el mismo chat y nosotros les damos la posibilidad de que puedan hablar. Esas son mínimamente las pautas del día de hoy. Sí, mucho más preámbulo. Le damos la bienvenida a nuestro enfitrión y orador del día de hoy, Glenn Evans. Muchísimas gracias. Un placer enorme tenerte acá con nosotros. Y esta reunión de aquí en más es toda tuya. Bueno, Fabián, muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias por la invitación a todos. Ahí lo veo a Dani también, que es un amigo ya hace mucho tiempo. Y la verdad que hace rato que me venía incentivando a dar una charla a estas características y me parece que ahora era un buen momento. Antes que nada, agradecer a todos. La verdad que me pone muy contento que haya tanto interés en el tema. Me parece que es un tema que tiene que estar hoy más que nunca en la agenda. Y es un tema que realmente requiere que tal vez haya más voces y más gente, que lo trabaje, que proponga soluciones y que esas soluciones surjan desde un consenso común de la necesidad de la inteligencia criminal como herramienta. Y también de un consenso común de cómo tiene que implementarse esa herramienta y cómo tiene que usarse esa herramienta para realmente lograr el objetivo final que tiene, que es la prevención y el combate del delito organizado. Hablé con Fabián y con Daniel y también con Alejandro. No tengo ningún problema en que vayan interrumpiendo con preguntas para no perder también el momento de lo que se está exponiendo y evacuar esa duda en el momento y no perder después el hilo conductor. Esto va, ahora voy a poner una presentación que la voy a compartir con todos. Esa presentación se la voy a pasar también a la gente de la asociación para que después si la quieren pedir, la tengan todas a disposición y la usen a gusto y placer. Básicamente la presentación tiene tres grandes partes. Insisto, lo más interesante que pueden hacer es intervenir y la pregunta que manden por escrito. Pedir específicamente que me interrumpan. Yo no estoy viendo el chat, lo están viendo Alejandro y Daniel, así que les piden que me interrumpan y contestamos en el momento. La primera parte va a estar orientada a entender un poquito de qué hablamos cuando hablamos del crimen organizado, que es un tema sobre el que sí hay mucho debate y sobre el que sí se habla mucho en general, pero es interesante hacer un pequeño repaso de qué hablamos cuando hablamos del crimen organizado, después hacer un pequeño repaso de qué hablamos cuando hablamos de producción de conocimiento, de conocimiento o de inteligencia específicamente, para después entender un poquito la historia de lo que fue o cómo se desarrolló la inteligencia criminal en Argentina, para después ver algunas limitaciones que actualmente tiene el sistema, que son limitaciones que yo considero que son transversales, que ya tienen muchos años sobre el tapete para ir resolviéndolas. Y por último, algunos disparadores, con algunos puntos que estaría bueno aprovechar para debatir y para llevarnos cada uno a casa para ir pensando después cómo se resuelven estos temas que tenemos pendientes. Me parece importante, antes de empezar, tener en cuenta que en Argentina el tema de inteligencia criminal es un tema que ya tiene más de 30 años de debate, no es algo nuevo, no es algo que sea de los últimos 10 o 15 años, sino que es un tema que tiene 30 años de debate, desde la redacción y aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Por eso me parece que ya tenemos mucho camino recorrido y es un buen momento histórico como argentinos para empezar a pautar ciertos acuerdos macros de largo plazo que permitan que la actividad que hace 30 años empezó a debatir realmente se convierta en un activo para la prevención y combate del delito realizado. Les paso la presentación, la vamos a usar como eje, me parece que está bueno porque ayuda a ordenar un poco las ideas y si todos las ven, ya arrancamos básicamente con la primera parte que va a estar orientada específicamente a definir de qué hablamos cuando hablamos de delito realizado. El título de la charla es Situación actual del sistema de inteligencia criminal. Tendría que agregarle la situación actual del sistema nacional de inteligencia criminal, obviamente en Argentina, pero le debería entender también a nivel global de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia criminal. Esta definición la habrán visto en infinidad de presentaciones, si fue alguna charla sobre delito realizado o si alguno releyó los acuerdos internacionales con respecto a lo que es delito realizado. Y la ONU define lo que es delito realizado como grupo estructurado de tres o más personas que actúan en conjunto por un periodo de tiempo para realizar actividades criminales con el objeto de obtener directo o indirectamente un beneficio económico o material. En todas las definiciones que vean delito organizado, que hay consenso a nivel internacional de lo que se define como unito organizado, van a ver que hablamos del grupo de personas. El periodo de tiempo lo agrega la ONU, no es algo que está habitualmente en las definiciones delito organizado, pero la ONU dice que tiene que estar en conjunto por un periodo de tiempo. Y lo que vamos a ver en todas las definiciones es que la función de estos grupos es obtener directo o indirectamente un beneficio económico a través de la realización de una actividad ilícita. Van a ver perfectamente todas las definiciones, Interpol toma lo mismo y cualquier libro que uno agarre que trate del tema del crimen organizado, sea en Argentina o sea fuera de Argentina, hay cierto consenso. No pasa lo mismo, por ejemplo, con la definición del terrorismo, donde es mucho más difícil encontrar un consenso al momento de definir el terrorismo. Cuando uno habla de crimen organizado, hay consenso y en todas las definiciones vamos a ver que está principalmente la definición de obtener un beneficio económico por la realización de las actividades o los servicios ilícitos. Parece un tema menor pero es un tema que cuadra y de alguna manera nos permite entender qué es lo que desde el Estado vamos a enfrentar cuando nos acerquemos a este fenómeno. Ahora vamos a ver 12 puntos muy escuetos que lo que hacen es de alguna manera definir transversalmente puntos que son comunes a todo lo que se considera delito organizado. Tengamos en cuenta que las definiciones son una construcción conceptual que obviamente lo que nos permite es un lente que nos simplifica ver la realidad. Cuando uno baja al terreno, estos lentes nos hacen ver muchos fenómenos muy distintos que entran dentro de la misma definición. En el caso delito organizado no hay excepción. La definición macro permite que haya un montón de fenómenos cuando uno va al terreno resulten muy distintos en su análisis, pero que pueden ser interpretados desde esta lente, desde esta óptica que nos permite ordenar la realidad a través de los conceptos. El primer punto que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos delito organizado es la existencia de una prohibición. Parece un tema menor, pero sin la existencia de la prohibición no existe el acto ilícito del producto que se vende o del servicio que se presta. Por ende es importante entender que siempre que hablemos delito organizado hablamos de la existencia de una prohibición en el medio. Un ejemplo muy claro de esto fue la prohibición o la que se llamó ley seca en Estados Unidos. En Estados Unidos la ley seca duró menos de un año y durante ese periodo se convirtió en ilegal cualquier persona que importara o que vendiese bebidas alcohólicas. Y durante ese periodo de tiempo las organizaciones criminales tradicionales de Estados Unidos que se dedicaban a otras actividades ilícitas se volcaron en su mayoría a esta actividad por los grandes beneficios económicos que generaban. Fíjense cómo la prohibición hizo que un negocio que antes era explotado por empresas lícitas automáticamente fuera tomado por empresas ilícitas que tenían mejores competencias para desarrollar el mercado en el marco de la prohibición. Y además de esta prohibición está el Estado que decide generar esa prohibición. Y la prohibición es, por un lado, la letra y por otro lado, el esfuerzo estatal o los recursos que el Estado dispone para el cumplimiento de esa prohibición. Y esto no es un tema menor. Un Estado puede identificar que tiene un problema con el narcotráfico o puede identificar que tiene un problema con piratería al asfalto o puede identificar que tiene un problema de trata de personas. Podemos juntar a los mejores técnicos y legisladores a nivel nacional para que se sienten y craneen en conjunto la ley o la mejor ley que abarque el fenómeno de trata de personas a nivel nacional. Pero esa ley, si después no viene de una decisión y una voluntad política de disponerle los recursos que el Estado va a poner para cumplir esa ley, esa ley no es más que un lindo escrito. La Constitución de Colombia de los 90 es un ejemplo claro de eso. Una Constitución que internacionalmente era considerada de avanzada en el marco del momento más crítico de la prolificación del cartel de medicina y del cartel de Cali en territorio colombiano. Una excelente letra, con un Estado ausente y sin recursos para generar el cumplimiento efectivo de esa Constitución. Cuando hablamos de prohibición, tenemos que tener siempre claro que la prohibición es letra, más esfuerzo del Estado. Es una decisión política prohibir algo, pero después también es disponer de qué recursos el Estado va a contar para que esa prohibición realmente sea efectiva. Y esa prohibición, en conjunto con ese esfuerzo del Estado, es lo que va a definir el riesgo que asume una mansión criminal cuando se acerca a esa actividad o servicio, el precio que tiene ese producto o servicio, y la rentabilidad que tiene ese producto o servicio en el mercado local o internacional. Fíjense como algo tan nominal como una disesión de poner una línea y decir, de este lado está prohibido, de este lado no está prohibido, pero fíjense todas las implicancias que tienen cuando nos acercamos al mundo de la criminalidad organizada. El segundo punto a tener en cuenta, y también parece muy básico, es la existencia de una demanda pública. Como ninguna empresa del sector privado va a prosperar, si el producto que vende no es demandado, en el mercado ilícito pasa exactamente lo mismo. Ninguna empresa criminal va a acercarse a un producto que no tenga una demanda pública, y que no tenga una demanda pública dispuesta a, al margen de la existencia de prohibición, comprar ese servicio o producto. El caso, nuevamente, la ley seca en Estados Unidos es un ejemplo claro de eso. Una demanda permanente, una demanda cautiva, una demanda que seguía consumiendo alcohol, hacía que el negocio sea atractivo para que estas organizaciones, que hasta ese momento no se dedicaban al mercado del alcohol, se vuelquen en este mercado. Lo mismo pasa cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos del tráfico de drogas. Un núcleo de personas que están dispuestas a comprar el producto, hacen que el producto sea realmente rentable, que genere los beneficios propios de la primera definición, y que en esa situación, estas organizaciones tengan los incentivos necesarios para involucrarse en esa actividad o servicio ilícito. El tercer punto es muy claro y es que el capitalismo es el mejor escenario o el escenario en el que mejor predomina la existencia de la prohibición y el crecimiento de estas organizaciones criminales. ¿Eso implica que el capitalismo es el único escenario en el que se da la existencia de grupos criminales? Claramente no. Pero sí es el escenario que permite sumar su profilación por un montón de herramientas volcadas también al mercado de lo licit. Hay un libro muy interesante, que se los recomiendo a todos, que se llama La Isla del Tesoro, de Saxton, que lo que hace es un desagregado de todas las bancas offshore a nivel internacional y cómo esas bancas offshore dependen directamente de las bancas formales en los principales centros económicos del mundo. Y cómo esas bancas offshore que fueron utilizadas históricamente para generar beneficios impositivos, para evitar doble imposición, para evasión impositiva, etcétera, etcétera, son las mismas bancas que aprovechan el crimen organizado para poder llevar adelante estrategias de lavado de activos a gran escala. Y cómo eso demuestra que este escenario ampliado del capitalismo internacional es un escenario ideal que permite que estas organizaciones crezcan de maneras que en otra época no podían haber crecido o de maneras en las que no podían crecer en un régimen distinto o un régimen no capitalista. Otra vez, eso implica que en la China comunista más rígida, no la de ahora, ¿es imposible la existencia del crimen organizado? No, claramente no, las criadas chinas son conocidas prácticamente por todos. Ahora, el escenario donde crece y prolifera con mayor comodidad el crimen organizado es en el marco del escenario del capitalismo ampliado, sobre todo del capitalismo financiero ampliado. No es menor este punto porque nos habla de la complejidad del fenómeno que estamos analizando. Nos habla de todos los actores que pueden estar involucrados cuando hablamos del crimen organizado. Otro punto muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de esto organizado es entender que estas organizaciones lo que buscan es garantizar e incrementar sus ganancias, su influencia y su seguridad. Vamos a ver más adelante que estas organizaciones lo que quieren es generar un status quo beneficioso. No solamente lograr un beneficio económico, sino lograr un beneficio económico sostenido en el tiempo e intentando garantizarme cierta seguridad en el llevado adelante de mi actividad ilícita. Por ende, no solamente van a buscar, si viene su finalidad, la finalidad económica, sino también van a buscar las herramientas para poder garantizar que ese beneficio económico se extienda en el tiempo y que la seguridad de sus miembros también se extiende en el tiempo. Por eso lo que buscan es incrementar sus ganancias, pero también buscan influencia y buscan seguridad. Otro punto a tener en cuenta es que las relaciones de estas organizaciones con lo estatal es una relación estrecha y una relación necesaria. Ninguna persona que quiera acercarse seriamente a trabajar el tema de adicto organizado puede hacerlo sin tomar como uno de los parámetros más importantes del análisis los vínculos político-criminales. Está comprobado que las organizaciones criminales de mediana y gran escala tienen una necesidad de penetración en el Estado. ¿Para qué? Para garantizar su influencia y su seguridad. No existe organización grande que no tenga un nivel de penetración en el Estado. El nivel de penetración dependerá de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la complejidad, de acuerdo a los fondos que se muevan. Pero la existencia del vínculo político-criminal existe. El mejor ejemplo de esto es el ejemplo del México del PRI. Hay varios autores, como Roy Godson, que demuestran que durante la situación de proliferación del crimen organizado en México durante el gobierno del PRI, la relación entre el Estado y las organizaciones criminales era prácticamente simbiótica. ¿Qué significaba esto? Que prácticamente la estructura estatal tenía lazos directos y vínculos formales con la estructura criminal. Y la relación era simbiótica. El sector público se beneficiaba del sector criminal, y el sector criminal se beneficiaba del sector público. Por eso, desde el nivel más primigenio, hasta la situación más compleja, como en su momento el cartel de Medicino y el cartel de Cali, o como actualmente los carteles mexicanos, el análisis de los vínculos político-criminales cuando uno se acerca al fenómeno del crimen organizado, es uno de los puntos más importantes a desarrollar. ¿Por qué? Porque la relación entre el crimen organizado y lo público es necesariamente cercana. Otro punto a tener en cuenta transversal es que la actividad del crimen organizado claramente no se restringe únicamente a la esfera de lo ilícito. De hecho, cuando uno trabaja en profundidad, que no es para esta charla sino para otra, el tema de lavado de activos, uno se da cuenta de todos los andamiajes que hay armados a nivel internacional para poder llevar adelante operaciones de lavado de activos, para poder disponer de esos fondos y poder ejecutar esos fondos. Pero eso hace que esa actividad, ese dinero que se inicia en el ilícito, tranquilamente pueda estar volcado en el mercado de lo ilícito. Y que muchas veces nos sorprendamos de la participación de organizaciones criminales o de activos provenientes de organizaciones criminales en el mercado de lo ilícito. Un ejemplo muy claro de esto fue lo que pasó en el año 2008 con el banco HSBC en el marco de una causa en el estado de Nueva York, donde se demostró que más del 15% de los fondos de la banca a nivel internacional provenían de actividades ilícitas. Hay un ejemplo muy similar con el cartel de Cali en Colombia. El cartel de Cali había comprado un banco, uno de los principales bancos en territorio colombiano. Ese banco fue adquirido por una banca grande también y gran parte de los fondos que obviamente le daban liquidez a esa banca provenían del tráfico de drogas. Entonces, es muy importante entender que cuando bajamos al terreno no vamos a encontrar una persona con una capucha vestida de negro para identificar como criminal o nos va a quedar bien claro que hay una división y en el momento donde termina el mercado de lo ilegal el mercado de lo ilegal no tiene ningún tipo de relación con lo ilícito. Claramente, cuando hablamos de la cantidad de activos que se mueven dentro de las actividades propias y principales del crimen organizado, esos activos se diseminan a lo largo de todo el sistema, tanto legal como ilegal, y son parte del sistema financiero internacional. Otro punto a tener en cuenta, y es importante también, es que las actividades no son mutuamente excluyentes y que su número de diversidad es mutable de acuerdo a la organización y al contexto en el que se desarrolla esa organización. Un poco lo que comentábamos antes. El ejemplo de la ley SEC en Estados Unidos es un ejemplo que marca muy claro esto, por eso soy repetitivo con esto. En Estados Unidos, hasta el momento de la existencia de la prohibición, las organizaciones que después tomaron la aposta del comercio de alcohol se dedicaban, por ejemplo, al contrabando de cigarrillos. Las organizaciones que en Galicia fueron las primeras en ingresar la cocaína a territorio europeo, se dedicaban al contrabando de cigarrillos. ¿Cuándo decidieron volcarse al negocio de la cocaína? Cuando vieron que la rentabilidad que les dejaba meter en vez de cigarrillos cocaína era mucho más grande que seguir en su negocio tradicional. Por eso hay que entender que estas actividades claramente no son mutuamente incluyentes y que además son mutables y tienen que ver con el contexto, tienen que ver con qué prohíbe el Estado, con qué recursos pone el Estado para prohibir esa actividad particular y cómo lleva adelante esta prohibición particular del Estado y cómo trabaja el Estado, entre otras cosas, de la inteligencia criminal sobre este tipo de actividades. Otro punto a tener en cuenta, y lo pasamos rápido, es obviamente el financiamiento ilegal o clandestino. Acá hay un punto también de desarrollo, yo siempre digo lo mismo. Cuando uno trabaja el tema del crimen organizado, hay tres puntos que uno no puede dejar de trabajar en profundidad si realmente quiere tener un conocimiento cabal del tema. El primer punto es, como decíamos antes, los vínculos políticos criminales. El segundo punto es el lavado de activos. O sea, el financiamiento ilegal o clandestino, pero el lavado de activos como herramienta para generar el distanciamiento entre el dinero proveniente de actividad ilícita y el dinero que después esta organización puede gastar lícitamente en el mercado. Y el tercer punto es el tema logístico. Estas organizaciones tienen una inversión muy fuerte en la parte logística. Ahora, otra vez, estamos en el ámbito conceptual. Cuando uno baja el terreno, vamos a encontrar organizaciones de todo tipo que se definen como crimen organizado. Dentro de esta organización podemos tener a un microemprendimiento que tiene dos puntos de venta de PACO en una villa de Gran Buenos Aires, y también entra el cartel de medicina, el cartel de Cali, o los carteles mexicanos, o los incipientes carteles rosarinos, etc. Todo dentro de la misma definición. Otro punto a tener en cuenta, y es muy importante, es que estas organizaciones, para llegar a sus objetivos, priorizan el uso de la violencia, la corrupción y la tecnología. La violencia en su versión manifiesta, y también en su versión implícita. ¿Cuándo vemos violencia en la calle derivada de adicto organizado? En dos grandes momentos. En el momento en que hay competencia entre organizaciones criminales por quedarse con determinado mercado, negocio o producto. Y en los momentos en que el Estado decide tener un enfrentamiento directo con estas organizaciones. En el resto de los momentos, cuando se puede garantizar, por ejemplo, la penetración del Estado por parte de estas organizaciones, lo que tenemos es un status quo beneficioso para el crimen organizado. Un status quo donde la violencia es implícita, pero está presente. Y esa violencia se hace explícita en el momento exacto en el que se ven amenazados. Por eso es importante tener en cuenta que estas organizaciones recurren a la violencia, a la corrupción y a la tecnología como medios para llevar adelante este tipo de actividades. Como decíamos antes, y también surge un poco de la definición que teníamos de la ONU con respecto a lo que ha dicho organizado, estas organizaciones básicamente presentan un apego al status quo. No buscan un cambio estructural o sistémico. ¿Qué decimos cuando decimos que buscan un apego al status quo? Lo que decíamos en la primera parte de la presentación. Estas organizaciones lo que buscan es un buen negocio rentable que les deje dinero a lo largo del tiempo y buscando la mayor seguridad posible. Una vez que construyen eso, buscan mantener ese status quo beneficioso. Y en el marco de ese status quo beneficioso es cuando no vemos la manifestación de la violencia que veíamos antes. ¿Cuándo se manifiesta la violencia? Cuando se rompe el status quo. Estatuo quo. Hay muchísimos ejemplos a nivel internacional. Empezando por el ejemplo del juez Falcone cuando le pusieron la bomba en el auto en el marco del juicio más importante antimafia en Italia. Tenemos ejemplos elaborados en Colombia. Por ejemplo, la bomba en el avión de Avianca. Cuando vieron en crisis el cartel de medicina, la posibilidad de extradición de los miembros del cartel de medicina. Y así tenemos un montón de casos a nivel internacional que nos demuestran que estas organizaciones son pro status quo, pero pro status quo beneficioso. Cuando se rompe el status quo es cuando vemos realmente la cara, entre comillas, invisible de estas organizaciones y la peor cara, que es la cara de la violencia, la cara de los asesinatos, la cara de las amenazas, etcétera, etcétera. Y por último, en realidad por anteúltimo, también tenemos que saber que estas organizaciones son esencialmente pragmáticas. En términos generales, la ideología tiene muy poco peso en la toma de decisiones por parte de estas organizaciones. Y un último punto a tener en cuenta es, que cuando hablamos de crimen organizado, cada vez hablamos de un fenómeno más global en lo geográfico y claramente más transnacional en lo étnico-cultural. Hoy por hoy es muy difícil que nos acerquemos a hacer un análisis serio sobre lo que es delito organizado y la organización que estemos trabajando no sea transnacional. O porque el producto viene de afuera, o porque parte de su entramado para lavado de activos tiene algún tipo de coparto o partícipe necesario fuera del país. Y es cada vez más difícil poder decir que la actividad de esa organización se restringe únicamente al territorio nacional. Básicamente esto para tener una noción de qué hablamos cuando hablamos de esto organizado. Si bien la charla no es específicamente sobre esto, sí es interesante y es importante entender la complejidad del fenómeno que tenemos que abarcar del Estado para entender por qué es necesaria la inteligencia criminal. Básicamente esto es lo que quería que veamos con respecto a lo que es que es organizado. Cuando el Estado se enfrenta a este fenómeno, a estos fenómenos, a estas organizaciones, claramente lo que tiene que entender es que no es un fenómeno homogéneo, como decíamos antes. Si bien la definición es una definición que tiene consenso, claramente cuando uno baja del terreno se encuentra con organizaciones que son muy distintas, organizaciones segmentadas, compartimentadas, con fenómenos muy complicados. Un ejemplo para entender de qué estoy hablando. Cuando hablamos de tráfico de droga, y cuando uno quiere empezar a desagregar el concepto de lo que es tráfico de droga, dentro de lo que es la oferta tenemos un montón de actores distintos que no se agotan en el delito organizado. Que son actores necesarios, pero que no son solamente del crimen organizado. Por ejemplo, un pequeño productor de hoja de época en territorio boliviano. Y ese pequeño productor de hoja de época en territorio boliviano está dentro de la definición de tráfico de droga, y entra dentro de la misma dinámica que lo que es el delito organizado o el crimen organizado. Que si bien es parte, no vota el fenómeno. Cuando bajamos al terreno nos encontramos con organizaciones muy chiquitas, grandes y muy grandes. Y todas entran dentro de la misma definición. Y el Estado, cuando se acerca a este fenómeno, tiene que entender que el fenómeno claramente no es homogéneo. Que no es lo mismo hablar de una organización que se dedica a tráfico de droga, que no es lo mismo hablar de una organización que se dedica a trata de personas, que no es lo mismo una organización que se dedica a secuestros extorsivos o piratería de asfalto, o a robos sistemáticos de bancos, o a robos sistemáticos de vehículos de alta gama. Ahora, todas estas organizaciones entran dentro de la definición de crimen organizado. Y el Estado, cuando se acerca, se encuentra con ese fenómeno. Que son grupos claramente de complejidad, composición y actividades diversas. El Estado claramente enfrenta una realidad compleja y enfrenta una realidad en la que no existen soluciones únicas. Y como no existen soluciones únicas, el conocimiento es más necesario que nunca para poder empezar a pensar cómo se organiza el Estado para poder prevenir este tipo de actividades y para poder combatir este tipo de actividades. Claramente, la única herramienta que tiene el Estado para poder empezar a encargar este fenómeno, es el conocimiento. Y el conocimiento entendido en su concepción más amplia, en su concepción específica del área de inteligencia. La producción del conocimiento, la producción de conocimiento específico. El Estado tiene la necesidad de entender cómo se desarrolla el tipo de organizaciones y tiene que tener claro cómo son las composiciones a nivel nacional, cuáles son las características de las organizaciones, cuál es la dinámica propia de cada uno de los actores que participan en la concepción amplia e integral del fenómeno. Tiene que entender cómo nosotros encuadramos dentro de lo que es el fenómeno regional y el fenómeno internacional con respecto a las actividades propias de estas organizaciones. Cómo estas organizaciones también juegan a nivel nacional y a nivel internacional. Y cómo es el mapa desagregado a nivel nacional de las actividades propias de estas organizaciones. Si no, caemos después en pequeñas piezas de un rompecabezas que trabajadas individualmente no nos dicen nada, pero cuando las ponemos todas juntas nos damos cuenta que el fenómeno es mucho más complejo de lo que estamos pensando. Y que un fenómeno que tiene un impacto particular en la matanza, capaz que tiene una incidencia en lo que pasa en Santa Fe, capaz que tiene una incidencia en lo que pasa a nivel regional y capaz que tiene alguna incidencia en lo que pasa a nivel internacional con respecto al fenómeno, por ejemplo, del tráfico de drogas. Es muy importante entender que cuando el Estado se acerca a estos fenómenos tiene que tener información. Si no, lo que estamos haciendo siempre es viendo pequeñas piecitas de rompecabezas que independientemente no nos dicen absolutamente nada. Por eso decíamos que es importante entender la dinámica de la oferta en territorio nacional, regional e internacional, cómo se componen las organizaciones, quiénes componen las organizaciones, a qué se dedican esas organizaciones, cómo interactúan esas organizaciones a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional, qué servicios, qué productos comercializan y qué características operativas tienen cada una de las actividades. Son un montón de preguntas que como Estado tenemos que hacernos si queremos entender qué es lo que está pasando después a nivel nacional, principalmente a nivel nacional y después obviamente a nivel regional o a nivel internacional. ¿Glen? Sí. ¿Te puedo cortar un cachitito? Tranquilo, por favor, tranquilo. Ahí tengo un comentario de Horacio Leguiza. No sé si, Horacio, si querés tomar la palabra y transmitirlo, porque si lo leo tal vez tergiverse un poquito el comentario. Horacio, si está por ahí. Quizás tenga algún tipo de inconveniente. No sé, voy a tratar de leerlo y darle un sentido, puede ser. Dale, dale, dale. Horacio Leguiza, que es un estudiante avanzado de la carrera de la licenciatura en seguridad de la UNLA, dice, pregunta si el Estado es quien dice qué política pública va a aplicar o seguir, y si ese mismo Estado está captado en parte o en todo, me imagino que debe ser por el crimen organizado, en todo es hacer una bandera para generar una credibilidad, pero en realidad esto hace que no se haga nada desde adentro, pero para el afuera sí. A ver, creo que entiendo a dónde va la pregunta. O sea, el ejemplo que di de Máxima, que es el México del PRI, claramente en el concepto específico de lo que fue el México del PRI, había una imposibilidad de modificar hasta que hubo una elección y realmente cambiar a las autoridades que estaban vinculadas con respecto a la actividad. En general, la penetración... No sé si lo le hicieron alguna vez a Juan Gabriel Tocatlián, la verdad que es una persona a la que yo le tengo mucho aprecio, fue mi mentor en tesis de grado, es una persona que realmente tiene una visión muy clara con respecto al fenómeno por su experiencia en la Universidad de los Andes y en Colombia. Él habla de tres momentos en la relación entre el Estado y el criminalizado. Un momento predatorio, un momento parasitario y un momento simbiótico. En general, la mayoría de las relaciones entre Estado y las violaciones criminales está entre la etapa predatoria y la etapa parasitaria, lo que implica que no tenés una cooptación sistemática de todo el Estado. Si el Estado tiene estructuras fuertes a nivel de inteligencia criminal, tiene estructuras fuertes a nivel judicial con juzgados especializados para trabajar el tema criminalizado y tiene también fortaleza en equipos de investigación de delitos complejos y en fiscalías especializadas, probablemente tengas herramientas para poder, más allá de los niveles de penetración, trabajar el tema. Obviamente, en Estados que tienen más penetración es mucho más complicado, porque si la penetración es judicial, o si la penetración es en el ejecutivo, o si la penetración es una penetración micro, por ejemplo, en una intendencia va a tener una penetración en el intendente, y esa intendencia va a generar más problemas para poder llevar adelante una actividad o de inteligencia criminal o de investigación de delitos complejos, obviamente, el nivel de penetración va a ser un problema, pero es muy difícil encontrar un modelo donde la penetración sea absoluta, y mientras más sólidas sean las instituciones, y mientras más clara sea la estrategia del Estado de prevención y combate al edito organizado, más posibilidades tenés de realmente generar una afectación de este ambiente criminal, que después vamos a ver cómo lo definimos. No sé si apuntaba a eso la pregunta. Estimo que sí, estimo que sí que iba por ese lado. Bueno, si quieren seguimos, así de última vez, me interrumpen de vuelta a las veces que haga falta. Ningún problema. Otro tema importante es entender también las características de la demanda. Tenemos que entender claramente quién es el que consume ese producto o servicio que viene de la actividad ilícita, que viene de esta organización criminal que está abasteciendo una demanda. Las características de las víctimas, necesariamente, en toda actividad relacionada con delitos organizados, hay tanto víctimas directas como indirectas, y como decíamos antes, y no está de más repetirlo, el nivel de penetración que estas organizaciones tienen en la estructura estatal, manifestada a través de los vínculos, políticos, criminales. Por eso, es importante entender de qué hablamos cuando hablamos delito organizado, de lo complejo que es y lo heterogéneo que es. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que acercarse desde un conocimiento integral del fenómeno. ¿Para qué? Por un lado, para poder generar política pública y el ordenamiento de los recursos que tiene el Estado para poder llevar adelante una estrategia creíble, sostenible y seria de prevención y de combate delito organizado. Y lo segundo, para realizar operaciones concretas. Esto, como decíamos antes, cuando hablamos de la prohibición y decíamos que el Estado tiene que definir qué recursos vuelca para el cumplimiento de la prohibición, cuando el Estado tiene información con respecto a cómo se manifiesta determinadas organizaciones, tiene que ver cómo disponen los recursos que tiene el Estado para poder generar la mejor estrategia, estrategia tanto de prevención como de combate delito organizado. ¿Por qué? Porque los Estados tienen recursos finitos. Ningún Estado tiene recursos inextensos para aplicar una estrategia de prevención, por ejemplo, del tráfico de drogas, de trata de personas o, por ejemplo, de piratería de la facto. Todos los Estados, desde el menos desarrollado hasta el más desarrollado, tienen recursos finitos. Fíjense, si no, en Estados Unidos, una potencia internacional que tiene volcado infinidad de recursos en planes de prevención del tráfico de drogas, no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, sigue teniendo porosidad en su frontera y México sigue siendo el principal proveedor a nivel local de cocaína en el mercado americano. Es más, está comprobado que muchas organizaciones mexicanas no controlan solamente la producción, la elaboración y el ingreso a frontera, sino también controlan localmente dentro del territorio americano la distribución de los productos. Entonces, tengamos claro que todos los Estados, desde el menos desarrollado hasta el más desarrollado, tienen recursos finitos, no tienen recursos infinitos. Y como tienen recursos finitos, es necesario tener la información del conocimiento integral del fenómeno que estamos trabajando para ver cómo organiza esos recursos finitos para generar el mayor impacto posible en la estrategia de prevención y de combate del crimen organizado. Este conocimiento integral es el paso previo necesario para la generación de políticas públicas, para el ordenamiento del Estado para poder llevar adelante la estrategia sostenible en el tiempo de prevención y combate del delito organizado y para la realización de operaciones concretas, para dar soporte a los equipos de investigación, y dar soporte a las fiscalías especializadas, y dar soporte a los juzgados que lleven adelante causas que terminan realmente con un impacto sostenible judicial sobre este tipo de organizaciones. A mí me gusta siempre tomar este concepto cuando hablo de qué conocimiento es el que tiene que generar el Estado. Este concepto es un concepto que se lo robo a Keegan. Keegan es un autor australiano que trabaja el tema de lo que es la producción de inteligencia. Él lo trabaja desde la producción de inteligencia estratégica a los más altos niveles del Estado, pero claramente aplica cuando hablamos de inteligencia criminal. El concepto del tipo de conocimiento que tiene que producir el Estado es el conocimiento accionable, o actionable knowledge, que es específicamente un conocimiento que nos tiene que dar herramientas para poder anticipar de alguna manera qué es lo que va a pasar, pero que además tiene un condimento que para mí es el condimento más importante, es que no se agota únicamente la producción de conocimiento, la producción de inteligencia, que los que son conocedores del tema o alguna vez hicieron un curso de inteligencia, entienden de qué les hablo cuando les hablo de producto de inteligencia. La producción de conocimiento es sólo un paso. Para que ese conocimiento pueda ser considerado inteligencia, de acuerdo al director, tiene que haber una acción posterior. Tiene que haber algún tipo de acción que incida sobre el fenómeno que estoy trabajando. Si no existe la acción concreta, es un ejercicio académico. Y el ejercicio académico se lo dejamos a las universidades, a las ONG o a las fundaciones. Cuando uno habla de un organismo de producción de inteligencia, en particular inteligencia criminal, pero también en todos los niveles de inteligencia, que realmente genera un producto de calidad para poder informar a las autoridades y a los que tienen poder de decisión de un tema puntual, tiene que tener la pretensión de que ese conocimiento se convierta en acción concreta. Este autor lo que dice es, el conocimiento sin acción no es inteligencia. Por eso es un conocimiento que nos permite entender lo que pasa. Nos permite, nos da herramientas para poder anticipar qué es lo que puede pasar, pero también nos obliga a tomar acciones concretas. En todos los niveles. Desde lo estratégico a través de una política pública, o desde el operativo a través de dar sustento a equipos de investigadores que puedan llevar adelante en conjunto con juzgados especializados y fiscalías especializadas, causas que realmente terminen con la detención de miembros de X organización criminal. Es importante este punto, es importante entender esto. Cuando hablamos de inteligencia, por lo menos cuando yo hablo de inteligencia, o cuando hablo del producto de inteligencia, hablo de esta inteligencia. Que es conocimiento y que es acción. Que no se agota únicamente la producción de conocimiento. Permiso, Glenn. Brian levantó la mano, tiene una consulta para hacerte. La que quiera. Si querés hacerte Brian y... Brian Ábalos, ¿está ahí? Sí, hola. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Todo bien? Era una consulta más relacionada a mí, ¿no? Porque yo me metí en la carrera de la licenciatura en seguridad ciudadana con el fin de ser criminólogo. Entonces, viendo todos estos temas, va mi pregunta de que... O sea, por lo que vi, en el tercer año o cuarto año tenemos criminología. Y quería consultarle que si el que está a cargo de toda la parte de logística, integridad de planeamiento hacia el crimen organizado, es el que se encarga del criminólogo, o un equipo más desarrollado. Y quería saber si mi licenciatura va para hacer un doctorado en criminología. Porque básicamente... Son equipos multidisciplinarios. Son equipos multidisciplinarios. De hecho, apunta justamente a eso. De hecho, en Argentina, cuando se creó después vamos a ver la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, apuntaba justamente a la construcción de equipos multidisciplinarios. La criminología, claramente, es una de las disciplinas esenciales. Criminología, sociología, relaciones internacionales. O sea, las ciencias abstractas, las ciencias sociales con capacidad de abstracción, son el principal valor agregado que tienen los analistas que trabajan este tipo de temas. No solamente este tipo de temas, también orientados a inteligencia estratégica. En el caso de la criminología puntual, aplica tanto para lo que es inteligencia criminal, como también para participar en equipos de investigaciones de delitos complejos. O sea, la criminología es una de las ciencias que trabaja específicamente el conocimiento delictual. Así que, claramente, entra dentro del espectro de las carreras que hay que desarrollar para poder tener cada vez más gente que se vuelque a este tipo de actividades. Totalmente. Porque, básicamente, lo que yo había hecho era, primero, meterme en criminalística. Porque yo también sabía que en la criminalística en tercer año hay criminología. Y es como que, bueno, fui al IUPFA y no quedé. Porque lo mío era de ciencias económicas ahí en mi secundario. Entonces, no me sirvió mucho. La criminalística es más específica a post-factum. O sea, estamos hablando más de la parte pericial, también suma, pero no es tan... No tiene tanto valor agregado a lo que tiene que ver con la inteligencia, que es una actividad anterior y que tiene más que ver con construcción de escenarios, con entendimiento de comportamientos, relaciones criminales, pero también te va a sumar más a los equipos de investigación y a los equipos forenses que a los equipos de criminología. Sí. Y más que nada, bueno, era eso lo que era mi duda. Porque yo hace poco me enteré de que en la misma policía hay una licenciatura en criminología. Me enteré hace poco. Pero después pensé... Lo pensé mejor y dije, ¿qué hago? Primero, o sea, esto es lo de la licenciatura en seguridad ciudadana. Lo veo como demasiado, demasiado bueno como para abocarme directamente en mandarme la licenciatura en criminología. Porque yo digo que hay que entender muchos factores como para solucionar un factor tan grande. Y viéndome solamente como así, a secas, así de una en la criminología, sentiría que me convertiría en un profesional a medias. No trato de desprestigiar, sino que creo que es como... Hay que tener bastantes conocimientos. No creo que solamente me sirva con cuatro años de criminología. Consejo, Brian, y ya sigo con la presentación. La carrera de base igual no te limita para que después el día de mañana sigas haciendo especializaciones y sigas ampliando. O sea, esto... Todos los que estamos en el tema tenemos la obligación y la necesidad de ir formándonos constantemente e ir ampliando la cartera de formación. Así que la carrera de base no te va a limitar, al contrario. La criminología te va a dar herramientas de base y después la vas a poder ir llevando vos en tu carrera para ir ampliando con conocimientos en otros cursos, posgrados, diplomaturas, especializaciones, maestrías. va a aparecer largo. Ah, bueno. Muchas gracias. De nada, Brian. Siguiendo con la presentación, lo que decíamos antes. Cuando yo hablo de conocimiento hablo específicamente de este tipo de conocimiento. Cuando hablo de inteligencia, considero que esa inteligencia es únicamente inteligencia cuando es conocimiento, seguido de acción. Y para entender de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia criminal y para entender por qué el Estado tiene que tener inteligencia criminal y cuál es la función de la inteligencia criminal, a mí me gusta siempre volcar o dar a entender lo que es el modelo de las tres I propuesto por Sherry y Radcliffe. Es un modelo, SAHOM, que en gran parte es un modelo sobre el cual, cuando se inició el debate en Argentina sobre inteligencia criminal, se montó ese debate. Y es un modelo que nos permite una simplificación teórica para entender cuál es la función de la inteligencia criminal, cuál es la función del analista de inteligencia criminal, y cuál es el objetivo que debería perseguir el Estado al desarrollar un área específica de inteligencia criminal. Y el modelo que desarrolla Radcliffe y las tres I, trabaja sobre un concepto que es el concepto de policiamiento guiado por inteligencia o intelligence led policy. Que básicamente lo que reconoce es lo que decíamos antes. Es la planificación de la seguridad pública en todos los niveles basado en el conocimiento y basado en la información. O sea, primero conozco el fenómeno, primero entiendo de qué estoy hablando con el fenómeno, primero detallo cómo es el fenómeno, y después con eso, defino cómo me organizo yo como Estado para poder trabajar sobre ese fenómeno. No trabajo primero, lo entiendo. Y en función de ese entendimiento, organizo mis recursos como Estado, que son infinitos, para poder generar un impacto real en el fenómeno que estoy trabajando. Básicamente, él define lo que es ILP o International Led Policy como la aplicación de la inteligencia criminal como una herramienta objetiva de la toma de decisión con el objetivo de facilitar la prevención y reducción del crimen. Claramente, desde mi perspectiva, este modelo es un modelo adecuado y es un modelo que se debería trabajar específicamente para lo que tiene que ver con crimen organizado. Cuando uno va al micro delito o al delito más habitual, no es el mejor modelo. Hay otros modelos que están orientados específicamente a lo que tiene que ver con el policiamiento de comisaría o con el policiamiento preventivo de delitos no complejos. Ahora, cuando hablamos de delitos complejos, está claro que este modelo para mí es el que mejor explica una simplificación teórica para entender de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia criminal. Es la aplicación de inteligencia criminal como una herramienta objetiva para la toma de decisión. Sobre la base de este modelo, y tomando este concepto de Intelligent Lead Policy, es lo que arma es un marco conceptual simplificado de cómo debería darse la relación entre lo que es el analista y lo que son los decisores y el ambiente criminal. Este graficito es para simplificar esto para entender de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia criminal. Por un lado, él lo que dice es existe un ambiente criminal. En particular, en el caso nuestro, existe un ambiente criminal formado por organizaciones delictivas y por actividades delictivas. En el caso de lo que estamos hablando hoy, del grito complejo. ¿Qué es este ambiente? Todas las organizaciones que a nivel nacional operan llevando adelante actividades de comercialización de productos o servicios ilícitos. Todas las organizaciones que a nivel nacional podríamos definir como criminalizado forman este ambiente criminal. Por otro lado, tenemos a la unidad de inteligencia criminal o la unidad de inteligencia criminal que es mucho más complejo internamente. Vos dentro de esta unidad tenés los que están en el campo, los analistas, tenés todo un cuerpo dedicado a obtener información y a producir información referente a este ambiente criminal. Referente a estas organizaciones que componen la fauna y el microclima de lo que es el delito organizado dentro del territorio nacional. Y después tenés los decisores que son los que tienen que llevar adelante políticas públicas o los que tienen que llevar adelante operaciones concretas en el marco de una investigación judicial por ejemplo para desbaratar una organización que se dedica al tráfico. Y él lo que dice es estos tres elementos de la marco de una simplificación teórica insisto, es una simplificación teórica después cuando uno baja al terreno, esto implica golpear muchas puertas, hablar con mucha gente distinta, que cada uno está pensando en un tema distinto que tiene... Glen, me parece que se desconectó el micrófono. No, no te estamos oyendo. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Se te muteó de vuelta. Fíjate... Espera, me está muteando el host. Ahí no sé si están tocando. Por ahí me tocamos para mutear a todos y me están muteando a mí. Puede ser, ¿no? Ahí está. ¿Ahí quedó desmuteado? Ahora sí. Con Glen no se metan, por favor. Está muy bien. Está perfecto. Lo que digo es, esta simplificación teórica lo que nos permite es simplificar algo que después es mucho más complejo cuando uno va al terreno. Cuando uno habla con un analista de inteligencia criminal, que en Argentina tenemos muy buenos analistas y de muchos años, después esto es, se vuelca a engolpear 18 puertas de 22 personas distintas que están en su tema, que quieren avanzar, que no pueden, todas las complicaciones propias del mundo de la actividad. Pero que esta simplificación nos permite entender cómo interactúa esto. La unidad de inteligencia criminal lo que hace es, interpreta. Este ambiente, esta fauna criminal compuesta por todas las organizaciones criminales. Al interpretarlo, lo que le permite es entender cómo funciona. Genera conocimiento. Genera esta parte del conocimiento que es la producción del entendimiento de qué está pasando en el ambiente criminal. Con esta información lo que hace es, intenta de influenciar al decisor, que es el que realmente puede tener un impacto real en el marco de ese ambiente. ¿Cuál es el impacto que tiene que tener el decisor? La reducción de ese ambiente criminal. Reducción o prevención, o sea, o generar herramientas de prevención para que ese ambiente no crezca, o generar herramientas de acción para que ese ambiente se achique. ¿Con qué lo hace? Con la información que proviene de la unidad de inteligencia criminal. ¿Cómo lo hace? A nivel estratégico o a nivel táctico. A través de la elaboración de una política pública específica. A través de una decisión de planificación para determinar cómo ordena los recursos del Estado para atacar ese ambiente criminal. A través de operaciones concretas para poder ver cómo desmantela a través de equipos de investigadores y de equipos judiciales una relación puntual criminal. Fíjense cómo esta simplificación nos permite ver algo mucho más complejo. Que es cómo debería actuar una unidad de inteligencia criminal, cómo debería influenciar a un decisor para que ese conocimiento se convierta en acción. Y acá es en el punto que es importante volver a lo que hablé del concepto anterior y entender cuál es la parte que define lo que es realmente la inteligencia. Y lo que define es conocer el fenómeno que estoy trabajando, poder influenciar para que se tome una acción concreta. Y que esa acción concreta tenga un efecto positivo sobre el fenómeno que estoy trabajando. En el caso de la inteligencia criminal claramente el impacto tiene que ser en la reducción de mi fauna dentro del territorio nacional de lo que yo defino como crimen organizado. Las simplificaciones lo que hacen es esto, no dan herramientas para entender algo que después es mucho más complejo cuando uno baja el terreno. Lo bueno que tenemos en Argentina es que en Argentina desde el año 2015 a partir de la reforma de la inteligencia se generó una doctrina pública de inteligencia que es algo que la verdad que nunca habíamos tenido antes pero que realmente suma. Si bien no tenemos todavía doctrina de inteligencia criminal hay una doctrina de inteligencia. Y esa doctrina de inteligencia en el marco de lo que es el decreto 1311 del 2015 que después tuvo una reforma en el 2016 y tuvo una re-reforma ahora en el el año pasado define dos grandes niveles de producción de inteligencia. Y esos dos grandes niveles de producción de inteligencia después obviamente lo baja a todo lo que es el SIN que es el sistema de inteligencia nacional. Entre ellos a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que es la que vamos a analizar puntualmente en esta charla. La doctrina define nivel de producción estratégico y nivel de producción táctico. El nivel estratégico lo define como el conocimiento o inteligencia que abarca un cuadro de situación las diferentes modalidades tipologías problemáticas ministerios en sí porque está hablando de todo lo que es el sistema nacional también está la dinienda entre otro sistema según el ámbito institucional de referencia y se trata de un conocimiento general y tipológico que da cuenta de las modalidades y tendencias. Es la información que nos permite ver en el caso de inteligencia criminal las definiciones macro de cómo se arma este ambiente criminal. Y esas definiciones macro son las que me permiten a mí tomar decisiones estratégicas a través de una política criminal nacional a través de políticas públicas puntuales y a través del ordenamiento de los recursos que tiene el Estado para a través de los organismos ejecutores generar la mejor política posible de prevención y intervención. Estamos hablando de algo abstracto algo macro. Me da información para entender lo que pasa en el agregado del ambiente criminal y tomar decisiones macro decisiones abstractas decisiones que apuntan más a lo legislativo y a lo organizativo de una nación para prevenir y combatir el crimen organizado. Y después esta nueva doctrina define el nivel táctico y lo define dado por el conocimiento o inteligencia táctica que abarca los cuadros de situación de los diferentes eventos actividades o grupos específicos y puntuales sus circunstancias de tiempo, lugar, sus autores y partícipes. Se trata de un conocimiento particular delimitado fenómenos concretos, casos, relaciones y o personas. Este es el nivel del caso de inteligencia criminal que nos permite impactar en el ambiente criminal a través de operaciones específicas. Alimentando con información a equipos de investigadores de editos complejos, alimentando con información a fijarías especializadas y alimentando con información a juzgados especializados ¿Para qué? Para que haya condenas puntuales con nombre y apellido. Es el nivel en donde la inteligencia criminal trabaja en el micro de lo que es el ambiente criminal. Trabaja en la organización puntual, en la persona puntual y la relación humana puntual. Lo macro y lo micro. Las dos son responsabilidades del mismo organismo de inteligencia criminal en distintos niveles y las dos alimentan distintos decisores. Pero las dos son necesarias y queremos tener una estrategia real de impacto positivo sobre ese ambiente criminal. Yendo específicamente a lo que es el Sistema Nacional de Inteligencia Criminal y tomando en cuenta que lo anterior lo que busca es entender de que hablamos cuando hablamos de inteligencia criminal para entender por qué en Argentina se empezó a debatir el tema de la inteligencia criminal. Cuando yo les digo que en Argentina hace 30 años que el tema está en el tapete y que es un tema que se viene trabajando es porque en el año 91 en el marco de la ley 24.059 que es la Ley de Seguridad Interior se creó el primer organismo que de alguna manera buscaba coordinar el Esfuerzo Nacional de Inteligencia Criminal. Y ese organismo que se creó en el marco de la Ley de Seguridad Interior es la Dirección de Inteligencia Interior. Yo siempre doy la misma recomendación. Es necesario para cualquier persona que quiera trabajar el tema de seguridad pública como tema macro o el tema específico de inteligencia criminal leer de punta a punta la Ley de Seguridad Interior porque la Ley de Seguridad Interior es una ley que ya en el 91 dejó pautadas bases muy claras con respecto a cómo se maneja la seguridad pública en un país federal. Y en el marco de esa claridad que tuvo la Ley de 91 es que fue el primer ejercicio de creación de un organismo de coordinación que fue la Dirección de Inteligencia Interior. La función de esta dirección era convertirse en un organismo de coordinación de las áreas específicas de inteligencia criminal de cada una de las fuerzas federales. Era un organismo que no tenía capacidad de producción propia. Era un organismo que estaba compuesto en su momento por personal retirado de las fuerzas o con personal en actividad de las fuerzas llamada comisión y que la función que tenía era la función directamente de coordinación para empezar a poner ciertas pautas claras de cómo coordinar el esfuerzo de las fuerzas federales que son las que estaban en el terreno. Esta fue la primera experiencia. Fue una experiencia que después tuvo muchos problemas en su ejecución principalmente porque al no tener capacidad de producción propia se seguía manejando en esta descentralización propia de competencia inter-fuerza entre las fuerzas federales. Tema que en ese momento tenía más fuerza todavía que la que tiene hoy en día. Es importante entender esto ¿por qué? Porque en Argentina el tema de inteligencia criminal no es un tema que se empezó a tratar ahora, es un tema que tiene 30 años ya, desde que se puso en la agenda. Hasta el año 2001, ese fue el organismo que se creó con el objetivo de tener una primera aproximación a una coordinación de un esfuerzo del Estado para poder sistematizar la producción de inteligencia criminal. En el año 2001, con la sanción de la ley de inteligencia, se crea en el marco de la ley de inteligencia lo que es la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal o DINICRI. Dentro de lo que es el Sistema Nacional de Inteligencia. Dentro del Sistema Nacional de Inteligencia estaba la Dirección de Inteligencia, la DINIEM y la DINICRI. La DINICRI específicamente es la que en ese momento se decidió que iba a ser el organismo con responsabilidad ya no sólo de coordinación del esfuerzo de inteligencia criminal de las fuerzas federales, sino también un organismo con capacidad propia de producción. Este organismo, después de su creación en el 2001, en el 2015 se hicieron los dos concursos públicos más grandes que tuvo el organismo, y se hizo una convocatoria de los primeros analistas civiles que eran personal propio de esta dirección y que tenían como responsabilidad la producción de inteligencia criminal en todos los niveles. trabajando en coordinación y en conjunto con las fuerzas federales, con el área específica de inteligencia criminal de cada una de las fuerzas federales, que son las que tenían y siguen teniendo despliegue territorial para la obtención de información. En el marco de esta normativa, el artículo 9 básicamente lo que dice es, créase la dirección de inteligencia criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior, en ese momento todavía no teníamos Ministerio de Seguridad, y tendrá como función la producción de inteligencia criminal. Ya no hablamos de un organismo de coordinación como fue la dirección de inteligencia interior, sino que hablamos de un organismo con capacidad de producción a través de analistas propios. Hoy, de esas camadas que en el 2005 fueron convocadas, tenemos analistas que tienen más de 13 años ya de rodaje en el mercado de la inteligencia criminal. O sea, fíjense, si no pasó abajo del puente, fíjense, no es menor esto de que el debate en Argentina empezó hace 30 años, pero tenemos analistas, civiles, con formación de inteligencia criminal que ya tienen hoy más de 13 años de formación. O más de 13 años de rodaje en la actividad. Porque también hay que ver cuál es el plan sostenido de formación. Uno puede estar 13 años haciendo lo mismo y no mejorar en la actividad por no tener tampoco recursos de formación o de mejorar las herramientas y puede estar 13 años haciendo las cosas mal. Bueno, en este caso, yo conozco a varios de los que están trabajando y la verdad que gente, por lo menos los que conozco yo, gente con mucha vocación. Al igual que la gente conozco de las fuerzas de seguridad trabajan en el campo de la parte de obtención. Tuve la suerte de compartir con ellos Saula durante más de 6 años, así que tengo que sacarme el sombrero y destacar que el esfuerzo individual que hacen cada uno de los miembros de la fuerza que trabaja en la inteligencia criminal. y de los analistas, muchas veces con corriente en contra, la mayoría de veces con corriente en contra, realmente es admirable. Pero bueno, 2001, la creación de la dirección de inteligencia criminal, de alguna manera confirma la voluntad del Estado Nacional de darle relevancia a la actividad y buscar centralizar la producción de inteligencia criminal. La ley de inteligencia, al definir específicamente la actividad de inteligencia criminal, la define como la parte de inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad, o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías, y las instituciones del sistema representativo republicano federal que establece la Constitución Nacional. Es una forma más compleja de definir, de alguna u otra manera, lo que es delito organizado, de definir lo que venimos viendo en slides anteriores, que definimos como crimen organizado. Ese es el espíritu de la ley del 2001, y esa es la forma en la cual, dentro del SIN, del Sistema de Inteligencia Nacional, se consideraba debía llevarse adelante la actividad específica de inteligencia criminal. Dentro de lo que es la doctrina de inteligencia criminal, que es posterior a la ley, de hecho es posterior también a la reforma de la ley, que ahora vamos a ver cómo afecta esa reforma de la ley a la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, esta doctrina define la inteligencia criminal de la siguiente manera. La inteligencia criminal comprende la producción de inteligencia referida a las problemáticas delictivas, en particular, a las problemáticas delictivas complejas, de relevancia federal relativas al terrorismo, los atentados contra la orden constitucional, la vida democrática, la criminalidad organizada y los atentados contra la ciberseguridad. Fíjense cómo, a partir de la reforma de la ley, que ahora vamos a ver cómo afecta la Dirección de Inteligencia Criminal, y a partir de la producción de una doctrina específica de inteligencia nacional, cuando hablamos de inteligencia criminal, cuando hablamos de inteligencia criminal, ya estamos hablando, dentro de lo que es la actividad propia de la inteligencia criminal, también, por ejemplo, la producción de actividades relativas al terrorismo, o atentados contra el orden constitucional, y también atentados contra la ciberseguridad. Fíjense cómo se amplía la definición de lo que es inteligencia criminal, y cómo se amplían los espectros en los que debería intervenir específicamente la inteligencia criminal. Está bien, está mal, son temas que son, justamente, los que habría debate. Inteligencia criminal, específicamente, si la manejamos en el marco de un Ministerio como el Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección de Inteligencia Criminal, el terrorismo es un tema a trabajar de esa dirección. Ahora, si la dirección esa no va a ser la que va a llevar la actividad, y la actividad la va a llevar la AFI, por ahí tiene cierta coherencia, la ampliación de esta definición de inteligencia criminal. Y vamos a ver por qué digo esto. Originalmente, cuando hablamos del modelo de inteligencia criminal que se había sancionado en el 2001, este era el modelo de lo que era el subsistema de inteligencia criminal. Fíjense, que de la Dirección de Inteligencia Criminal que se había creado en el marco del SIN, del Sistema de Inteligencia Nacional, que dependía orgánicamente del Ministerio de Seguridad, están con dependencia funcional las áreas de inteligencia criminal de cada una de las fuerzas. La Dirección General de Inteligencia Criminal de Gendarmería, la Dirección General de Inteligencia Criminal de Prefectura, la Dirección General de Inteligencia Criminal de Policía Federal, y la Dirección General de Inteligencia Criminal Aeroportuaria, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Mirando así a grandes rasgos, en este primer diagrama de lo que fue el subsistema de inteligencia criminal en el marco de la ley que creó la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, por ejemplo, yo podría decir que está faltando el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal. O podría decir que está faltando AFIP dentro de AFIP Aduana. Podría decir que está faltando la WIF. Podría decir que está faltando enlaces con múltiples organismos que tienen información atinente, necesaria, en el marco de un análisis serio de un Estado para encarar el análisis de este ambiente criminal. Con respecto al tema de inteligencia penitenciaria, ahí vi algunos nombres de algunos conocidos, de algunos amigos candados que también han, o han pasado por el aula o me he juntado con ellos por temas diversos. Hay un tema ahora dentro de lo que es la inteligencia penitenciaria que inicialmente el problema que surgió cuando se armó el subsistema de inteligencia criminal es que la dependencia orgánica del Servicio Penitenciario no es del Ministerio de Seguridad sino que es del Ministerio de Justicia. Ahora, esa dependencia orgánica claramente nos saca de la mesa la posibilidad de una dependencia funcional en la actividad específica de inteligencia criminal del área específica de inteligencia penitenciaria. Y en Argentina el tema de inteligencia penitenciaria fue un tema que generó demasiado ruido por desconocimiento con respecto a qué es específicamente la inteligencia penitenciaria. Y acá hago una aclaración sola como para después plantearlo si quieren profundizar en el debate. cuando uno habla de inteligencia penitenciaria tiene que entender que la definición de inteligencia penitenciaria es una definición transversal a prácticamente todos los estados que tienen servicios penitenciarios federales, provinciales y que trabajan en cárceles. La actividad de la inteligencia penitenciaria tiene un producto que es útil para el Ministerio de Justicia y un producto que es útil para la Dirección de Inteligencia Criminal. Las dos actividades que son útiles para el propio servicio y para el Ministerio por una cuestión de dependencia orgánica es la inteligencia volcada la prevención de motines y la prevención de fugas que tienen que ver con garantizar la reclusión de las personas privadas de la libertad y de evitar los motines que ponen en riesgo a la población penitenciaria y al personal penitenciario. Y hay una tercera actividad que es responsabilidad de la inteligencia penitenciaria que es la producción de inteligencia criminal con respecto a los delitos representativos del crimen organizado que por un u otro motivo siguen transcurriendo dentro de las vidas y de las paredes de los penales. Tranquilamente lo que podría haberse hecho en ese momento es generar dentro de lo que es el área específica de inteligencia penitenciaria equipos de inteligencia criminal que de manera con una dependencia funcional sean un insumo adicional de información de campo para la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Junto con otros actores como decíamos antes la UIF por ejemplo Sí. No, perdona que te corte. No sé si querés terminar lo que estábamos. No, no, no. Tranquilo, interrumpí que no hay problema. No, ahí lo teníamos a Sergio Barbosa que estaba levantando la mano se ve que en el tema este que justo estabas transitando. No sé si Sergio si querés intervenir. Sergio, si estás por ahí. Fabi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Leo. La verdad que es un... Bien, mucho gusto. La verdad que es una excelente exposición la que estás haciendo y casualmente tocaste un tema bastante interesante que es... ¿Qué es lo que falta en el Estado? Yo creo la coordinación multiagencial ¿Sí? Entre los organismos que vos acabas de mencionar porque yo creo que ahí está parte de la clave para solucionar alguno de los inconvenientes que tenemos actualmente porque sin información de aduana o de AFIP no se puede contrarrestar al crimen organizado porque dentro de todo eso vos tenés una estructura lo mismo que el servicio penitenciario federal o algún servicio penitenciario que vos sabés que últimamente lo que pasó por ejemplo en la villa en el 1114 vos sos una persona que estaba manejando toda la problemática del narcotráfico desde un penal y sin embargo te generó un revuelo en la sociedad bastante importante no en la sociedad sino tal vez en el barrio ese y entonces es un problema que lógicamente después afecta al resto de la sociedad y por otro lado la interacción o multiagencial que debería tener el Estado actualmente creo que no la hay entonces yo creo que vos hiciste hincapié o mencionaste muy bien el faltante de estos actores porque yo creo que es la única forma de poder controlar no sé si coincidís conmigo en ese sentido coincido 100% el ejemplo que da vos de la 1114 es un ejemplo además que internacionalmente ha pasado más de una vez el caso de Marcola por ahí es el más representativo Marcola capo en su momento del PSC primero comando de capital controló un un revuelo o sea una toma de cárcel coordinada desde la cárcel y desde que entró a la cárcel hasta el momento en que fue trasladado a la cárcel manejó las operaciones de la actividad criminal del PSC desde la cárcel lo mismo pasó en México lo mismo pasó en Colombia lo mismo pasó por ejemplo en la cárcel de Pedro Juan Caballero yo hablo bastante pero eso se replica esas esas o sea son si bien las idiosincrasias de los países son totalmente diferentes pero la metodología en materia de de la la organización criminal eh tienen las mismas semejanzas en en diferentes estados y lógicamente que yo creo que si no hay una coordinación multiagencial para intercambiar información porque la información es lo que te da la inteligencia o lo que te hace hacer una mejor tarea de campo ya sea tanto para el analista como para el que trabaja en el campo eh si vos no tenés una una multiagencia eh no tenés coordinada bien los eh los diferentes sectores es imposible poder abordar una problemática como la que se aborda no en lo que es el crimen organizado totalmente de acuerdo Sergio de hecho la única forma es la interagencialidad vos podés trabajar generando una ampliación del subsistema de inteligencia criminal con organismos específicos de inteligencia criminal en cada uno de estos organismos o podés trabajar con enlaces permanentes pero de una u otra manera tenés que tener la capacidad de tener una mesa de coordinación donde la información fluya fluye en tiempo real y nos permita entender bien de que hablamos cuando hablamos organizado el ejemplo de Brasil es eso el ejemplo de Pedro Juan Caballero en realidad Paraguay está ahora en una reforma del subsistema penal pues justamente la penetración que tuvieron en el sistema penitenciario paraguayo a partir de menciones criminales brasileras hizo que prácticamente muchos de los penales los manejen directamente miembros o miembros del PSC del primero comando de capital de hecho la fuga que tuvieron de 72 personas en la cárcel de Pedro Juan Caballero está principalmente marcada por esto y cuando hablo del subsistema no me refiero únicamente a por ejemplo el servicio penitenciario federal también los servicios penitenciarios de las provincias también las fuerzas policiales cuando uno habla de inteligencia criminal uno habla de raíces que se extienden a nivel nacional y claramente como yo tengo que trabajar la parte de obtención de inteligencia criminal las que más herramientas tienen por el territorio y por conocimiento específico de obtención de información son las fuerzas federales pero también las policías provinciales con las que también hemos tenido mucho trabajo en el marco de algunos de los cursos me acuerdo cuando estaba el SID y la verdad es que había también una vocación muy grande de generar nodos de colaboración en cada una de las provincias con las fuerzas federales y por ende también generar nodos de colaboración con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal para que la información fluya y tengamos realmente este mapeo de lo que pasa a nivel nacional con respecto a este ambiente criminal que está formado por organizaciones criminales sin ese flujo de información difícil que tengamos la foto y difícil que podamos tomar medidas que realmente impacten sobre ese ambiente criminal así que coincido plenamente con vos que el único camino es el camino este es el camino de ampliar las herramientas de los actores que intervienen en el marco de la actividad de Inteligencia Criminal no sé si con eso respondía a la pregunta muchas gracias muchas gracias a vos Sergio sí tenemos bueno Néstor está esperando ahí pero antes le necesito darle paso a Ezequiel Male que había hecho una acotación en el chat y me gustaría si quiere quiere hacerlo verbalmente Ezequiel está por ahí sí estoy acá no sé si me escuchan bien no nada primero muy interesante todo gracias Glenn y por la invitación realmente excelente todo lo que estás comentando y en el multiagencias el problema que hay por ejemplo con el acceso a la FIP es que hay una limitante muy muy fuerte en la ley 11683 que es la que regula el organismo porque el artículo 101 nos fija el secreto fiscal en prácticamente toda clase de solicitud de información que sea incluso a nivel judicial es decir esa limitante es fuertísima porque no permite que otros organismos del estado con competencias que se pueden cruzar por ejemplo o donde resulta necesario exceder información tengan la posibilidad de hacerlo cuando hablaban de la aduana la aduana forma parte estructural es una de las tres direcciones de AFIP justamente y si bien dentro de AFIP se comparte información con el resto de los actores estatales es prácticamente imposible con lo cual ahí hay toda una discusión para dar sobre qué habría que modificar a nivel legal porque justamente no hay una forma de que se brinde y nosotros no tenemos la base de datos hay un dato objetivo de la realidad AFIP hoy tiene la mayor base de datos de todo el país no sólo información económica porque también gracias al tema de aduana por ejemplo se cruzan otros subsistemas del estado como por ejemplo migraciones documentación etcétera así que ahí hay un tema para discutir realmente a nivel gubernamental y a fondo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo de hecho cuando vos hablás con la gente de la UIF la primera queja que te dicen es secreto budanero secreto fiscal es lo primero que te dicen y estás justamente limitado por un tema legislativo hay modelos internacionales que han podido salvar estos problemas que obviamente requieren reformas que tienen que ver con la normativa pero te doy un ejemplo internacional que me parece que aplica para el caso que es el ejemplo del grupo ECMO cuando Argentina crea la unidad de información financiera y cuando cada país crea las unidades propias de información financiera en el marco de lo que es las políticas de prevención del lavado activo cuando se cumplen con determinados requerimientos pasan a formar parte del grupo ECMO el grupo ECMO lo que permite es que estas unidades intercambien información en tiempo real sobre por ejemplo titularidad de cuentas etcétera etcétera lo que deberíamos hacer de alguna manera es lograr que en el marco de la protección de lo que es una actividad de inteligencia se pueda generar este compartir información con determinados recaudos el problema que tenemos es que sabemos también que esos recaudos que podemos tomar están pinchados por todos los costados de hecho Argentina estuvo suspendida del grupo ECMO porque en el marco del grupo ECMO cuando se hizo el pedido de la procedencia de las cuentas de Garfunke en el marco de la causa Nisman la UIF recibió la información en tiempo real del organismo americano que maneja la parte de información financiera porque consideran que al ser parte del grupo ECMO cumplís con las necesidades mínimas digamos de confidencialidad de la información cuando ese elemento lo tenía la UIF un juez obligó a la UIF a darle la información y ese juiz pudo obtener la información y cuando obtuvo la información automáticamente pasó de carácter público para las partes y por eso se convirtió en una información de carácter público para los medios de comunicación y automáticamente ¿qué dijo el grupo ECMO? muchachos los bajó y nos suspendió durante casi un año justamente por el problema este que tiene que ver con el problema de cumplimiento y acá lo que quiero marcar con esto es no es solamente la reforma legislativa que permita hacer o permita intercambiar información también es empezar a formar a los cuadros de las burocracias especialistas en el área de inteligencia de cómo se maneja ese tipo de información porque no dejamos hablar de información de inteligencia y cuando uno habla del subsistema tiene que tener también el cuerpo normativo que te permita tratar la información con la confidencialidad que tiene que tener y además poder garantizar esa confidencialidad porque no es solamente la norma sino es como el Estado lleva adelante la norma como decíamos antes entonces ahí tenemos un tema también de maduración como nación con respecto al manejo de la información y con respecto al manejo de la inteligencia que acá quiero aclarar algo que digo siempre la inteligencia claramente no es una actividad secreta pero sí es una actividad con secretos y esos secretos propios de la actividad tienen que tener todos los elementos para poder desguardarse entonces la ampliación del subsistema tiene que venir de mano de un andamiaje legal que permita compartir esta información pero además también tiene que venir un cambio cultural que entienda que esa información no puede circular no puede circular hasta el momento que esté judicializada como corresponde y que tenga los elementos que tienen que encargarse de generar los equipos de investigación con la fiscalía con los juzgados cuando hablamos de la actividad de inteligencia la información se maneja de otra manera y tiene que tener ciertos recaudos de que esa información no se va a filtrar porque después tenemos los problemas que tuvimos por ejemplo en el caso del grupo pero lo que decís vos es exactamente así y es una de las limitantes más importantes que tenemos hoy cuando hablamos de compartir información con la FIP o con el duende Muchas gracias Perfecto Néstor Baudoco tiene la mano levantada Fabián Sí, sí, sí correcto y después teníamos después de Néstor tenemos a Brian ahí también que está queriendo hacer una pregunta así que Néstor Gracias Fabián ¿Qué tal? Bien, buenas tardes ¿Cómo estás Néstor? En un artículo que vos habías publicado en Urbío más o menos en 2014 2015 por ahí comentabas un poco todo este tema así que más o menos yo te había leído ahí en su momento vos mencionabas por lo menos hasta la fecha de publicación la falta de comunicación entre la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y las diferentes fuerzas policiales y etc. Debo guardar para el final pero ya que llegó el tema acá me parece importante ¿Cómo ves actualmente vos esa relación digamos de interfuerza y a su vez interinstituciones a nivel estatal nacional y provincial también? Y la opinión personal sobre una medida que llevó a cabo el gobierno anterior que fueron los Centros de Inteligencia Regional creados por la resolución 8 del 2016 del Ministerio de Seguridad ¿Qué opinión también tenías sobre eso? Porque un poco venía a ser la relación entre los organismos de investigación las fuerzas de seguridad la INICRI y el flujo de información digamos un poco lo que se venía comentando Mirá Néstor ahí bueno igual después lo vamos a ver pero yo considero que fallamos como como Estado en generar realmente un flujo de información permanente entre lo que es la Dirección de Inteligencia Criminal y las fuerzas federales sobre todo teniendo en cuenta que hay una dependencia funcional o sea creo que nunca llegamos a generar los enlaces permanentes y los enlaces que realmente consoliden una relación entre lo que son los analistas y las personas que están en la calle en el terreno con la obligación y con la función de obtener información del terreno yo creo que eso es un tema que todavía no pudimos resolver es un tema que requiere no solamente modificaciones de procedimientos sino también modificaciones doctrinarias o sea tenemos la necesidad de una doctrina común que sea común a todas las fuerzas que sea también común a los analistas y tenemos que fortalecer los enlaces y la participación del personal de las fuerzas en las oficinas de la INICRI para poder generar realmente un flujo de información que supere la inercia propia de la competencia interagencia porque esa competencia interagencia va a existir por una cuestión propia de subsistencia de cada una de las agencias de seguridad que están en el terreno y además también para que le permita al analista entender cada vez con más detalle cuál es la capacidad de obtención de la persona que está en el terreno porque si el que está como analista no conoce lo que es trabajar en el terreno y el que está en el terreno no conoce cómo trabaja un analista difícilmente esa comunicación pueda ser realista o sea difícilmente el analista pueda pedirle realmente algo que pueda obtener la persona que está en el campo y difícilmente el que está en el campo intentando obtener la información pueda entender el requerimiento del analista con respecto al tema de los CICRES los CICRES en realidad vienen de mucho antes los CICRES fueron una iniciativa de la gestión de Garré cuando se creó el Ministerio de Seguridad los CICRES que son básicamente centros de inteligencia criminal creo que en el proyecto había siete fue una iniciativa muy interesante de hecho creo que esta es una iniciativa que se está retomando en algunos de los puntos ahí hay un par de personas que están empezando a intentar de darle un poquito más de fuerza al proyecto de los CICRES yo creo que los CICRES tuvieron el problema de manifestarse más como centros de gestión política de la seguridad que como centros realmente de convertirse en nodos reales de coordinación de los esfuerzos en el terreno regional de inteligencia criminal terminaron siendo centros donde se mandaba un solo funcionario de la dirección de inteligencia criminal y donde no se utilizaron como un nodo para poder empezar a armar los enlaces con las policías provinciales con las fuerzas también municipales con los organismos con capacidad de producción de inteligencia criminal de los ministerios de seguridad provinciales creo que nos faltó media vuelta de tuérgamo respecto a eso si bien considero que es una iniciativa necesaria me parece una iniciativa que hay que ampliar y que hay que ampliarla con la fuerza de entender que Argentina es un país federal y que si no hablamos de inteligencia criminal en el marco de un modelo de inteligencia criminal federal estamos destinados a no entender lo que está pasando y por ahí nos quedamos únicamente con lo que pasa en Capital y en Provincia de Buenos Aires que es generalmente lo que termina copando el 90% de la actividad propia de la dirección con algunos focos que se prenden y se apagan en Santa Fe no sé si respondo a tu pregunta con eso excelente gracias no por favor gracias a vos no sé si Fabián si hay alguna pregunta más o si si te escucho ok gracias la verdad que estoy aprendiendo una banda la verdad que no sabía eso del tema de la febi ese tipo de cosas lo que sí es como que no sé uniendo hilos y escuchando bueno recordando noticias sobre ese caso que quisieron comprar hacer una compra conjunta con Chile sobre el tema de barbijos bueno quería preguntar si era por ese por eso mismo sobre el tema de la ley de confincie confincie bueno eso entonces tenía tenía esa duda quería saber si era por eso o tiene que ver otras cosas teniendo en cuenta lo de la feb mira no estoy muy al tanto del tema de lo de la compra de barbijos imagino que debe tener más que ver con un tema de de dificultades viste de colaboración en compras conjuntas entre el estado porque tiene estructuras administrativas independientes imagino debe pasar más por ahí que por otro tema no sé si tiene tanto que ver con la colaboración de información esto tiene más que ver con la colaboración de información entre organismos dentro de Argentina después lo que es la colaboración con países afuera se maneja otra manera se maneja a través de convenios dentro de lo que es la actividad de inteligencia me imagino que en compras conjuntas pasa más que nada por el tema de estructuras administrativas propias de cada país pasa más por ahí que por el tema de inteligencia porque o sea yo lo básicamente lo solamente lo que escuché era no porque seguramente van a tener que revelar datos junto con otro país y eso se va a conocer y ese es el problema de que lo que siempre escucho sobre el tema de Argentina que siempre hay donde sacar algo estamos como estás con otro país bueno puedes sacar eso igual son momentos muy difíciles cuando empezó el tema de la pandemia el tema de los insumos médicos fue un tema donde se manejó de manera a nivel internacional generó muchas dificultades de hecho en Israel por ejemplo un organismo de inteligencia como el Mossad que no tiene nada que ver con el tema de riesgos tuvo que involucrarse para poder garantizar el abastecimiento a través del convenio en otros países de insumos médicos en Israel entonces termina mezclándose a veces las actividades sobre todo en países que tienen un organismo tan desarrollado como en el caso de Israel donde el Mossad tiene por ahí más contactos que el Ministerio de Salud para poder llevar adelante operaciones de este estilo pero tiene más que ver con las complejidades propias del momento pandémico que con temas de colaboración de información entre países en ese caso particular me parece a mí en ese caso particular no estoy muy al tanto del caso pero hablando a nivel macro de lo que puede haber sido el problema ese de las compras de barricos bueno muchas gracias no de nada si tenemos tenemos a Sergio que tiene la mano levantada dale perfecto gracias Padín Inglante quería hacer una consulta hasta el 2010 o 2011 no había un intercambio en materia de información estadístico como vos tomás o cuánto influye para vos una estadística criminal dentro de lo que es el sistema de de inteligencia criminal a ver la realidad que influye muchísimo en su momento dentro de lo que fue la dirección se había armado al CISNAR que era un sistema que lo que intentaba buscar es que cada una de las fuerzas federales huele que las incautaciones de drogas dentro del sistema este que se había creado en la dirección después durante la gestión anterior se mejoró mucho el sistema también de colaboración entre las fuerzas para poder cargar información yo si lo que hago es una diferenciación muy clara cuando hablamos de delitos tradicionales o delitos digamos que no son definidos como delito organizado el manejo de estas estadísticas tiene que ser a través del Ministerio de Seguridad a través de observatorios o a través de organismos conjuntos a través del Consejo de Seguridad Interior etcétera etcétera cuando hablamos específicamente de inteligencia criminal me parece que lo que tenemos que lograr es que estadísticas relacionadas con las actividades propias delito organizado tengan una base de datos única donde cada una de las fuerzas pueda trabajar y trabajar de manera cómoda y eso requiere antes la elaboración de una doctrina común y una doctrina común que permita que hablemos todos todas las fuerzas federales el mismo idioma y que el día de mañana si colaboramos con las fuerzas provinciales hablemos el mismo idioma y que si trabajamos con los municipales hablemos el mismo idioma entonces creo que es por un lado necesario el armado de estadísticas conjuntas pero antes de las estadísticas tenemos que generar un idioma conjunto te digo porque en su momento cuando empezamos con el SINAR por ejemplo yo me acuerdo que cada fuerza cuando cargaba le ponía un nombre distinto a las sustancias que había incautado o le ponía una unidad de medición distinta a cada una de las sustancias que había trabajado entonces requería un segundo trabajo que era empezar a unificar criterios hablar con cada uno empezar a entender qué quisieron cargar de cada una de las fuerzas cuando hablaban por ejemplo de un decomiso uno de Paco otro hablaba de Paco cuando en realidad no era Paco sino que era cocaína diluida había todo un gran berenjena que se había armado eso la verdad que mejoró mucho pero mejoró mucho por el trabajo conjunto y porque empezaron a haber ciertos parámetros que permitieron definir lo mismo de la misma manera para poder generar eso a nivel global lo que tenemos que hacer es una doctrina conjunta tiene que haber una doctrina clara de inteligencia criminal y esa doctrina tiene que estar volcada en los contenidos que le dan a cada uno de los miembros de las fuerzas federales cuando se forman en el área específica de inteligencia criminal en los cursos que tiene que articular la dirección de inteligencia criminal para esos funcionarios y en los cursos que tienen que articularse desde el Estado Nacional también para todos esos funcionarios tenemos que tener un idioma común y por ende después estadísticas comunes no sé si con eso respondí a la pregunta si, si, perfecto te agradezco tengo la terrible sensación de que nos estamos perdiendo el final de la película tranquilo, tranquilo avanzamos un poco y me cortan de vuelta en un par de... seguramente al final cuando ya tengamos el cuadro completo y ahí te vamos a terminar torturando con un montón de cosas estamos para eso Fabián hoy vinimos para acá justamente para eso para que pregunten y saquen todas las dudas que tengan al respecto del tema que estamos trabajando esto en realidad un poco para que vean la foto de cuál era el subsistema al momento de la creación específica de la dirección de inteligencia criminal con todas las habilidades que hicimos teníamos las áreas de inteligencia criminal de cada una de las fuerzas federales ahora a partir de la reforma de la ley en el año 2015 reforma que aún sigue vigente más allá de las modificaciones que hubo en el año 2016 se le quita capacidades a la DINICRI se le quitan capacidades a esta dirección que se creó para centralizar todo lo que es la producción de inteligencia criminal básicamente el artículo mismo que vimos antes el artículo 9 de la ley que es el que crea la dirección de inteligencia criminal lo que dice es transfírase a la órbita de la agencia federal de inteligencia la competencia y el personal que se requiera de la dirección nacional de inteligencia criminal dependiente del ministerio de seguridad ¿qué dice la reforma? que la AFI puede requerirle a la dirección de inteligencia criminal todo el personal que considere necesario para llevar adelante la actividad de producción de inteligencia criminal desde la AFI ¿por qué? en el capítulo 3 del anexo 1 del decreto dice que la dirección de inteligencia criminal que antes habíamos visto que era la responsable de producir inteligencia criminal tiene como función la producción de inteligencia criminal aunque aquella referida a los delitos federales complejos o delito contra los poderes públicos y orden constitucional está a cargo de la AFI le saca a la dirección de inteligencia criminal la reforma la competencia básica que fundamenta la creación de la dirección nacional de inteligencia criminal y lo que dice es esta función la pasa a tener la AFI y la AFI tiene la potestad de requerirle a la dirección nacional de inteligencia criminal al personal que considere necesario para poder llevar adelante esta actividad dentro de la AFI es de alguna u otra manera desarticular la dirección de inteligencia criminal a nivel normativo a nivel operativo lo que pasó fue que la DIC siguió teniendo los analistas que tenía desde el día 1 y la AFI nunca requirió personal pero empezó a hacer también la actividad de inteligencia criminal con recursos propios de alguna manera quedó desnaturalizada la función de la dirección de inteligencia criminal tenía una función que antes de la concedida por ley en el marco de la reforma por ley esa competencia se le saca la pasa a tener la AFI pero nunca requiere al personal para poder llevarla desde la AFI con el personal de la dirección de inteligencia criminal sumado a la dependencia funcional de todas las áreas de inteligencia criminal de cada una de las fuerzas federales que sigue dependiendo de la DINICRE y acá la reforma hace una salvedad esta misma norma en su reforma deja abierta la posibilidad de delegar estas competencias de la AFI en la DINICRE a través de la elaboración de protocolos funcionales o sea podría delegar de vuelta esta actividad que le sacaba la dirección de inteligencia criminal a través de la reelección de protocolos funcionales ¿qué pasó en realidad? los protocolos funcionales nunca se llevaron adelante nunca hubo protocolos funcionales formalizados a lo largo de los últimos años desde la AFI hacia la dirección de inteligencia criminal la AFI nunca requirió personal específico de la dirección de inteligencia criminal más allá de algún pase en comisión que tenía más que ver con pase en comisión por tema de abastecimiento de personal de la AFI que por temas reales de de pedir recursos a la dirección de inteligencia criminal y quedamos en un híbrido donde la dirección de inteligencia criminal no tiene más la competencia de hacer inteligencia sobre delitos complejos no existen protocolos funcionales para poder asistir pero sí es la que tiene el control funcional de los requerimientos que debería hacerle el personal de las fuerzas federales que son los que están en el campo haciendo la obtención de la información o sea tenemos un pequeño quiebre entre la función que originalmente se le había dado la dirección entre la función que la AFI pasa a tener con respecto a la producción de inteligencia en todos los niveles con respecto a la inteligencia criminal y cómo queda el juego de las fuerzas federales en el marco de este esquema de este rompecabezas donde separamos las piezas y nunca dejamos de o nunca terminamos de implementar la modificación que requería la norma en el artículo 18 capítulo 1 del anexo 2 del decreto se dice que la AFI como organismo superior y directivo del sistema de inteligencia nacional formula los protocolos funcionales de las directivas parámetros y procedimientos para la producción de inteligencia criminal a que deben ser cumplidos por la INIEM y a través de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas también como de la INICRI y a través de ella por los organismos de las áreas de inteligencia de las policías y las fuerzas de seguridad federal lo que decíamos antes siguen dependiendo de la INICRI funcionalmente de las áreas de inteligencia criminal de las fuerzas federales pero la competencia de producción puede ser de la AFI y puede ser delegada a través de protocolos funcionales cosa que en los últimos años no pasó y de alguna manera por la inercia propia de los organismos estatales se siguió manejando todo más o menos de la misma forma que antes de la reforma de la normativa visto esto que es como fue dándose la creación del organismo específico que es inteligencia criminal en Argentina y cuál es la situación normativa de hoy vamos a ver algunos puntos que desde mi perspectiva y absolutamente discutible y absolutamente debatible hacen que tengamos ciertas limitaciones a la hora de poder consolidar la formación de un organismo que haga el rol de nuclear la inteligencia criminal y de lograr un proceso de maduración que después de 30 años está trunco el primer punto que a mi entender es una limitación formal hoy del sistema nacional de inteligencia criminal es un claro problema de gerenciamiento del sistema de inteligencia criminal hoy se observa que no es hoy históricamente se observó en Argentina un desconocimiento del decisor sobre necesidades informativas como decíamos antes el analista tiene una obligación que es interpretar el escenario criminal y con esa obligación tiene la obligación con esa función tiene la obligación de generar información que le llegue al decisor para que el decisor pueda trabajar sobre esta realidad criminal y generar una política que disminuya la criminalidad que disminuya la mente criminal si ese decisor parte de la base de que no tiene conocimiento de cuál es la función del organismo o no está claro cómo se divide la función del organismo o qué organismo es el que hace inteligencia criminal difícilmente el producto o la necesidad informativa de ese decisor sea atinente al fenómeno que está intentando trabajar principalmente lo que yo observé por lo menos en los últimos años estoy hablando de múltiples gestiones dentro de lo que es la inteligencia criminal un desconocimiento sobre la problemática específica de la inteligencia criminal y un perfil muy marcado investigativo judicial lo que genera muchos impedimentos porque hay muchas diferencias en la actividad de inteligencia criminal con respecto a la actividad específica de investigación de delitos complejos y ni hablar con respecto a la actividad específica judicial de fiscalías o juzgados que trabajan en el tema de delitos complejos. Ese perfil investigativo judicial limita mucho también la concepción de cómo utilizar una herramienta como la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Por eso, yo creo que uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una necesidad de formar una burocracia especializada en el área y que esa burocracia especializada sea la que tenga la obligación de llevar adelante la producción de información atinente llegar a los decisores para que puedan tomar decisiones que realmente afecten este universo o este ambiente criminal. Esto es algo que en los 30 años que tenemos ya de haber puesto sobre la mesa el tema de inteligencia criminal todavía no pudimos resolver. El segundo punto que tenemos es un punto que vimos antes con la intervención de uno de los chicos que trajo muy claro a la mesa el tema de los CICRE que yo creo que los CICRE fue el único, la única iniciativa que tuvo referencia con respecto a lo que tiene que hacer con despliegue territorial real de las capacidades de la inteligencia criminal. Que es la ausencia de un despliegue territorial y el trabajo entre agencias federales y provinciales. Hoy no existe un modelo de inteligencia criminal que tenga una perspectiva federal. O sea, que se esté pensando en función de llegar desde el norte hasta el sur del país. Que se esté pensando en función de integrar a las provincias, a los organismos federales y a la nación. O sea, no tenemos todavía una visión realmente que tenga un despliegue territorial y un despliegue de conocimiento que tenga una concepción federal. y esto es esencial porque Argentina es un país federal. Y claramente también lo que hablamos antes del trabajo entre agencias. La ampliación también del espectro de donde proviene la información que nos nutre la inteligencia criminal. Por eso es importante también tener en cuenta que cuando debatamos el tema de inteligencia criminal y cuando debatamos las reformas que hay que hacer en el sistema, esas reformas tienen que tener, como una de las premisas claves, la capacidad de generar un modelo de federalización del modelo de inteligencia criminal. Otro punto que es también lo que decíamos antes es la desconexión entre la INICRI y el terreno y la limitación del subsistema de inteligencia criminal. Es imposible que la Dirección de Inteligencia Criminal o la AFI o el organismo que le pongamos el nombre que queramos ponerle para que el día de mañana sea el encargado de centralizar la actividad específica de inteligencia criminal, genere resultados reales a nivel estratégico o a nivel táctico si no tiene la capacidad de integrar realmente a la gente que está en el terreno. y si no tiene la capacidad realmente de generar enlaces permanentes, enlaces reales y una presencia real de requerimiento informativo en boca y en cabeza de cada uno de los miembros de las fuerzas federales que están desplegados en el territorio nacional. Esa desconexión entre el terreno y los que analizan es una desconexión que lo que hace es que el informe que salga después de este organismo, insisto, sea Dirección de Inteligencia Criminal, sea AFI o sea el organismo que el día de mañana decidamos que haga inteligencia criminal, no genere más que un ejercicio teórico principalmente a partir de explotaciones de fuentes públicas y además no orientado a una realidad territorial que al ser federal es muy compleja. Por eso necesitamos despliegue territorial y claramente necesitamos armar un andamiaje tanto legal como metodológico que nos permita ampliar el subsistema de inteligencia criminal. Otro punto importante es el tema de la formación. Tenemos que trabajar claramente en planes de formación sostenida tanto para los analistas como para el personal de campo que está trabajando en la parte de abstención. Y esos planes tienen que generar también la lógica de comunidad de inteligencia que en Argentina nos cuesta mucho. La comunidad de inteligencia es la relación que se genera entre los miembros del sistema de inteligencia y que permite que después la información fluya de manera mucho más ágil por la relación entre los miembros muchas veces supliendo falencias institucionales. Esto la verdad es que en un momento estaba bastante ejercitado en un momento cuando se había armado el ESIR se daban por año tres cursos. Un curso para las fuerzas federales, un curso para las analistas y un curso para las policías provinciales. Y muchas veces se mezclaba la gente de las policías provinciales con la gente de las fuerzas federales y con la gente que trabajaba en el área de análisis. Y de ahí surgían relaciones que terminaban dando mucho más frutos que los pedidos institucionales de información. Porque poder tener el teléfono del policía de Mendoza que está trabajando sobre un tema específico de tráfico de drogas y que el analista pueda llamarlo porque está viendo el agregado de lo que está pasando con esa actividad específica a nivel nacional, poder tener la foto de lo que pasa en Mendoza le da una herramienta para poder armar el rompecabas y entender la foto de lo que pasa a nivel nacional. Entonces los planes de sostenibilidad de carrera no son solamente de formación. También tiene que ver con el armado de esta lógica de comunidad, esta lógica de pertenencia, esta lógica de ser parte del sistema nacional de inteligencia criminal. Por otro punto también importante tener en cuenta, otro limitante desde mi perspectiva que también tiene que ver con lo que pasa en el sistema nacional de inteligencia criminal, es la baja calidad de la inteligencia criminal en todos los niveles. Hoy la producción, desde mi perspectiva, es contingente inmediatamente a pedidos. O sea, estamos atacando desde la inteligencia criminal focos puntuales y pedidos puntuales. ¿Cómo funciona hoy? Tenemos un decomiso grande, por ejemplo, en el caso de lo que pasó con Alemania y con Bélgica, que hicieron un decomiso muy grande de droga, proveniente de que pasó por Paraguay, pasó por Hidrovía, y estuvo en el puerto de Buenos Aires, y lo que hacemos es apuntamos todos los cañones a trabajar sobre ese tema, y empezamos a generar conocimiento sobre ese tema. Tenemos, de golpe, un pico de homicidios en Santa Fe. En el marco de actividades narcos, lo que hacemos es, vamos a Santa Fe y volcamos toda la capacidad de producción para ver qué está pasando en Santa Fe. Cuando la inteligencia criminal, no es una inteligencia reactiva, es justamente una actividad que requiere la permanencia de trabajo sobre determinadas líneas para poder tener un mapeo que en el momento en que pase o suceda algo como lo que pasó en el decomiso de Bélgica y Alemania, o lo que pasa en Santa Fe, ya tengamos las herramientas para darle específicamente lo que me va a pedir al equipo de investigadores, ya tengamos entendido cuál es la dinámica con respecto al tráfico de drogas, a trata de personas y a todas las actividades propias de la lista organizada a nivel federal. Hoy por hoy, la falta de este ejercicio hace que la inteligencia sea contingente, inmediata y a pedido puntual, en función de hechos puntuales que se van dando en la realidad y que terminan tornándose en emergencias. Las emergencias surgen cuando uno no trabaja sistemáticamente sobre un tema. Por eso es necesario resolver también la calidad de la producción y que esta producción no sea contingente, que no sea inmediata y que claramente si es a pedido, sea pedido porque estamos armando un plan de largo plazo porque estamos intentando entender lo que pasa sobre el arreglado de la actividad criminal. Y el sexto punto que me parece importante, que es un tema mucho más macro, es la ausencia de un modelo nacional de inteligencia criminal y de una doctrina común. Me parece que lo que tenemos que hacer antes que nada es, y esto tiene que surgir sí o sí del consenso y tiene que surgir en el marco de un debate entre las comisiones especializadas de Senado, de Diputado, en el marco del Poder Ejecutivo, en el marco del intercambio entre distintas fuerzas políticas, es definir claramente cuál es el modelo que queremos a nivel nacional de inteligencia criminal. Una vez que podamos llegar a un consenso y definir eso, vamos a poder generar algo que trascienda los momentos, digamos, políticos y que permita que un tipo que se formó 13 años como analista de inteligencia criminal sepa exactamente cuál es su función y sepa realmente que su organismo produce inteligencia criminal. Entonces digo, es importante entender también que tenemos que debatir primero cuál es nuestro modelo nacional de inteligencia criminal y cuál es la doctrina común que tenemos que tener como miembros de ese sistema de inteligencia nacional de inteligencia criminal o de ese subsistema nacional de inteligencia criminal. Y acá, sí. Te interrumpo un segundo. Tranquilo. Alberto Mogia quiere decir algo. A ver si... Ningún problema. Hola. Primero, a ver si me escuchan. Se escucha perfecto, Alberto. Hola, qué tal. Un gusto. Sí. Sí, mirá. Yo coincido plenamente, así no voy a llevar mucho tiempo, pero en lo macro, en lo macro de los conceptos y la distancia que hay entre los conceptos y las prácticas haciendo una brutal síntesis de lo que estamos hablando. Digo esto porque vos hablaste de, así digamos, en forma holística de que hace falta preparación, hace falta formación, hace falta conocimiento de qué es lo que pasa con el personal que está en el terreno. y con el analista. Yo le agradaría algo más. Le agradaría que en los puestos decisorios, hablemos de, van a ser un recorte, directores, secretarios y subsecretarios, ni hablemos de ministros, habría que haber ahí que ellos conozcan cuál es la dinámica, la expertise que tienen cada una de las fuerzas, porque eso no se conoce. Yo, discúlpenme que lo diga de esta manera, yo lo digo desde los, desde lo académico, desde lo práctico, desde el oficio, que cuando llega el momento de hablar del director, digamos el, llamémosle, puesto político, no me gusta decir esto, pero la categoría de director y subsecretarios, secretarios, tienen que saber cómo, cómo piensa el funcionario policial, uniformado, de las fuerzas federales, y las fuerzas provinciales. Ahí, yo noto una falla enorme, porque cuando vamos a lo capilar, de bajar todo lo que tenemos a nivel de información y análisis, lo tenemos que hacer funcional en el territorio, o viceversa, hay un desconocimiento de cómo, cómo piensa capilarmente cada una de las fuerzas. Me refiero a la policía federal, a las cuatro fuerzas federales, y en consecuencia, también su relación, cuál es su relación real, real, y no digo formal, con la, con la fuerza provincial. El caso de Santa Fe, por ejemplo. Este, se habla de federalismo, se habla mucho de federalismo, con lo cual comparto y me parece estupendo. Pero en la práctica, hay como, como que hay una, como hay un, como que se vacía de contenido la palabra federalismo, y cuando tenemos que trabajar en territorio, y hacer trabajar, los dos campos, y estoy haciendo una, una síntesis brutal, de, de, la inteligencia criminal, los que tienen decisión, los que guían, los que lideran, respecto a las fuerzas federales, hay un quiebre ahí, una falta de comprensión, entre los dos, entre los sectores. O sea, es muy difícil, si el director de un área, este, no conoce, cómo trabaja, cómo camina, cada fuerza federal, para poder concretar, una operación, y que el producto final, sea exitoso. Ni hablemos, ni hablemos, cuando intervienen, los fiscales, que, quizás, con poca experiencia, o desde otro lugar, ¿no? No sé si soy claro, lo que estoy diciendo. Alberto, clarísimo, y coincido 100%. De hecho, cuando yo hablo de burocracia especializada, me refiero específicamente a eso. A ver, analistas que tienen 13 años, de formación, en una dirección, o personal de la fuerza, que tiene 10, 15, 20 años, y que están conociendo el terreno. A ver, yo conozco, me he tocado trabajar con gente de gendarmería, en misiones, en el medio del monte misionero, y conozco la realidad de gendarmería. Me ha tocado con proyectura, en la frontera paraguayo-argentina, en ríos que no tienen más de 200 metros, con gente de policía federal, con gente de prefectura, de PCA, en temas aeroportuarios, por temas que tienen que ver con otra actividad que tiene que ver con el aeroportuario. Y coincido 100% con vos, el funcionario que tiene responsabilidad, como decísor, en el área de inteligencia criminal, y en todas las áreas de gestión de la seguridad pública, tiene que ser una burocracia especializada. Cuando hablo de burocracia especializada, me refiero específicamente a eso. Que el decisor sea una burocracia especializada. Porque tanto el personal de las fuerzas que están en el terreno, como los analistas que por ahí tienen 13 años de formación, ya son burocracias especializadas. Lo que hace falta ahora es ordenar este sistema, para que cada uno pueda dar lo mejor que tiene. Yo me acuerdo en su momento, la gente de Gendarmería tenía una actividad destacada en el manejo de informantes, en el post-11 de septiembre, en la zona de Típico Frontera, y tenía gente realmente muy capacitada para eso. La gente de prefectura naval tenía equipos, y tiene equipos muy especializados en trata de personas. La gente de la Policía Federal, trabajar el tema de piratería de asfalto, o el tema de secuestro de extorsión en su cuenta, con gente de la Policía Federal, trabajar con gente que realmente conocía lo que pasaba en el terreno. Ahora, cuando vos tenés una burocracia especializada para dirigir el sistema, claramente se pierde este valor agregado que le da cada uno de los componentes. Y cuando hablo de formación, me refiero a planes de formación justamente para qué? Para acercar al analista y al que está en el campo, pero también para una burocracia especializada que se encargue de dirigir hacia el lugar correcto al sistema y al subsistema nacional de inteligencia criminal. Y en todos los niveles, esto tiene que ver con la gestión. La burocracia, que se acerca desde lo político a la gestión de un área específica, tiene la obligación de hacer una burocracia especializada porque es la única forma que podemos llegar a buen puerto. Si yo voy a ir a una dirección de inteligencia criminal, o a una secretaría, o a una subsecretaría, o a una dirección nacional, o a un ministerio, a aprender la gestión específica, en cuatro años no me van a alcanzar para poder entenderlo. Ahora, si yo soy una burocracia especializada, y me rodeo de gente que tiene una burocracia especializada, seguramente en seis meses voy a estar implementando un plan. Y seguramente ese plan va a permitir que el que venga después pueda montarse sobre el plan que implementé yo. Y ahí también es donde hablo con el tema de los consensos. Porque no solamente la burocracia especializada. También es el consenso de cómo queremos manejar la inteligencia criminal. Para que el que venga después se pare sobre los hombros míos, y el que venga después se pare sobre los hombros del otro, y así tengamos una evolución constante y un círculo virtuoso que nos permita realmente consolidar el modelo nacional de inteligencia criminal, y que nos permita realmente empezar a producir información que tenga un impacto puntual en el ordenamiento del Estado para la prevención del crimen, y también en el combate puntual. En donde las fuerzas de seguridad tienen muchísimo para aportar. Y te digo, pasaron por el aula, la verdad, que más de 170 personas de las fuerzas federales que trabajaban en el área específicamente de inteligencia, y pasaron por el aula más de 80 o 90 personas de las fuerzas de seguridad provinciales que, por un motivo o por otro, también estaban relacionadas con lo que es delitos complejos, por ahí desde el área más investigativa que el área de inteligencia. Y conozco la vocación de esa gente y conozco las ganas que tienen de aportar. Lo que hay que hacer es ordenarnos. Yo siento siempre lo mismo, que tenemos un rompecabezas que está como en el piso y que las piezas están mezcladas. Y que lo que tenemos que hacer es sentarnos en conjunto y empezar a armar todas las piezas de rompecabezas para que realmente nos demos cuenta que podemos tener un producto de inteligencia que empieza a tener y empieza a generar un impacto real cuando hablamos de delitos organizados. Y entender realmente de qué hablamos, para poder también explicarle a la sociedad cuál es la realidad argentina con respecto al delitos organizados. Que yo hoy, si me tengo que sentar con alguien a explicarle, puedo explicar parte de lo que pasa, no puedo explicar todo, porque no tengo información para poder explicar todo. No sé si se respondió la pregunta, Alberto, con esto. Sí, sí, claramente, claramente. Yo coincido en lo que decís vos, en lo que a mí siempre me saca el sueño, es que es verdad, como decís vos, hay personal en las fuerzas federales, tanto federales como provinciales, y muy buenos analistas. A mí el temor que me causa que... Esto que hablaste vos, del rompecabezas. ¿Quiénes son los líderes que van a tener la responsabilidad de armar ese rompecabezas? A veces no son los mejores, y lo digo a una autocrítica, ¿no? A veces no son los mejores y se desaprovechan las virtudes de este personal. Y se terminan en efectos puramente políticos, partidarios. Entonces, ahí donde hay... Pienso yo que meter el ojo. Yo hablo mucho, o sea, repito lo mismo. Hablo mucho de las responsabilidades que les caen a los directores, secretarios y subsecretarios, que son los que están ahí ordenando esto, hacia abajo, y deben conocer medianamente el tema, o por lo menos saber cómo piensan las fuerzas federales, cómo actúan, para poder hacer esta empatía y que dé un producto final lo más óptimo posible, ¿no? Sigue, coincido plenamente. Totalmente de acuerdo. Gracias Alberto por la intervención. Yo te quiero agregar a lo que dice Alberto, que vos mismo planteaste un problema primigenio, que es estas sidas y vueltas estructurales y normativas, que no terminan de definir... Bueno, lo vas a explicar ahora en la próxima filmina, por lo que veo. No terminan de definir qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a hacer. Y realmente eso impacta en el personal. O sea, eso impacta en toda la estructura profesional que tenés abajo. Porque vos tenés que hoy hago esto, hoy dependo de aquello, hoy me dedico a lo otro... Y la verdad es que si bien hay una vocación muy fuerte, como vos bien dijiste y Alberto lo estaba ratificando también, de la gente que trabaja en esta área, te molesta, digamos. Te molesta porque estos cambios estructurales y normativos terminan afectando al trabajo y al quehacer. Nada, era un comentario así. Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que también es importante... Ahora esta última filmina lo que busca es poner algunos disparadores, que obviamente son disparadores que pueden desencadenar una charla completamente distinta y totalmente guientera, digamos, destinada a cada una de estas disparadoras, por eso lo pongo como disparadores nada más. Pero yo creo que lo primero que hay que tener es un consenso claro de cómo queremos manejar. Es un debate, otra vez, no es nuevo esto, es un debate que ya tiene 30 años, pasó por la ley de seguridad interior, la ley de inteligencia, la reforma de la ley de inteligencia, y ahora creo que es un buen momento también de vuelta para traer el tema a la mesa. Por eso estos disparadores apuntan justamente a eso. El primer disparador es entender también que estamos en un proceso de reforma del sistema de inteligencia nacional. Porque la intervención tiene una función clara que es hacer un diagnóstico. Y me parece que es un momento también en el que tenemos que ver y plantear una reforma de la ley de inteligencia, entendiendo también la idiosintensia argentina, entendiendo también las complejidades. Yo tengo en mi cabeza, obviamente por trabajar el tema, por hablar con la gente de todo el sistema de inteligencia nacional, tanto de los organismos estratégicos como de los organismos más operativos o tácticos, yo tengo una idea de cómo debería ser el ordenamiento. Pero me parece que es un momento en el que necesitamos claridad con respecto a la reforma que hay que hacer a nivel legislativo en el sistema nacional de inteligencia. Esa reforma tiene que surgir ahora de una intervención en la AFI, pero de la AFI tiene que surgir una reforma que sea global al sistema y romper por ejemplo ahora con este híbrido que quedó en el marco de una reforma que nunca terminó de implementarse. Y en donde está la dirección de inteligencia criminal por un lado, sin una función clara, y la AFI que todavía no tomó el rol específico que se le dio a la reforma de la ley y que tampoco requirió los recursos desde la DICMI, tampoco bajó protocolos funcionales. Entonces creo que un primer punto a tener en cuenta es una reforma del sistema de inteligencia nacional. Y esa reforma me parece que el valor agregado que tiene que tener que sea una reforma que surja de consensos mínimos entre todos los actores que toman decisión. O sea, por dos motivos. Primero por un motivo claro, el sistema de inteligencia tiene que ser un sistema auditable, tiene que ser un sistema que tenga accountability, tiene que ser un sistema que tenga herramientas de control, pero tiene que ser más importante un sistema que tenga reglas claras del juego y que tenga claridad con respecto a qué es lo que le pedimos a cada organismo del sistema de inteligencia que haga y que produzca. Si somos claros con respecto a cuál es la función de cada uno de los organismos, tenemos posibilidad de controlarlo. Si somos claros, tenemos posibilidad de llevar adelante la función que tiene que llevar cada una. Y hoy no tenemos claridad. Me parece que de lo legislativo una claridad, y como no tenemos claridad de lo legislativo, tampoco tenemos claridad de la función que cumple cada organismo, y como no tenemos claridad de la función que cumple cada organismo, no podemos bajarle claridad ni a los analistas, ni a la gente que está en el campo. Y eso tiene que cortarse y tiene que aprovecharse este nuevo proyecto que se está armando de reforma de la ley de inteligencia, y tiene que ser un proyecto que genere los consensos mínimos para que esa reforma también impacte en lo que tiene que ver inteligencia criminal. Si no hay reforma del sistema nacional de inteligencia, difícilmente podemos encargar una reforma del sistema nacional de inteligencia criminal y del subsistema nacional de inteligencia criminal. El segundo punto que hay que entender en función de esta reforma necesaria es replantear claramente el rol de la DINICRI, tanto en su función como en su rol dentro del sistema de inteligencia nacional. Y acá no digo que hay un modelo mejor que el otro. Yo tengo, obviamente, un modelo que yo creo que es el que funciona en función de la idiosincrasia nacional y en función de un montón de temas. Pero tenemos que ser claros. Por ello definimos que la solución es eliminar la DINICRI y que la AFI pase a tener potestad absoluta en lo que tiene que ver con inteligencia criminal, y tenemos que ver cómo manejamos el tema de las fuerzas federales. Pero eso es un partidario de que hay que aprovechar, después de 30 años, la construcción de un organismo específico que haga inteligencia criminal. Y que la dependencia de ese organismo del Ministerio de Seguridad es un valor, y que además la posibilidad de articular las fuerzas federales es un gran valor. Que tenemos que revitalizarlo, darle un andamiaje normativo que permita que se desarrolle de manera más amplia, y por ahí que lo que tiene que hacer es darle la información a analistas de la AFI para que puedan ver el plano estratégico de inteligencia criminal. Otra vez, es un disparador, es para un debate y es para toda una charla. entera, ver cómo reformaríamos el Sistema Nacional de Inteligencia, con vías después a ver cómo reformaríamos el Sistema Nacional de Inteligencia Criminal. Otro punto que parece que tenemos que llevarlo a casa, es cómo ampliamos y generamos una federalización real, no una federalización de manual, sino una federalización real del sistema y del subsistema de inteligencia. Cómo generamos un modelo de inteligencia nacional, y cómo ordenamos las piezas de rompecabezas que decíamos antes, en el marco también de un andamiaje legislativo y, digamos, normativo, que nos permita intercambiar información entre todos los actores que tienen información para aportar, para poder generar este mapa de lo que es el edito organizado a nivel nacional. Por eso, claramente, creo que tenemos que pensar en un modelo de inteligencia criminal federal y descentralizado. Ahí hay un montón de herramientas para descentralizar. En realidad, hay provincias que tienen ya desarrollo de direcciones específicas que se dedican a inteligencia criminal o se dedican a generar análisis medios en función de la información obtenida por las fuerzas provinciales y los analistas propios de cada provincia. Mendoza tiene algo desarrollado, Santa Fe lo tuvo también en su momento, hay varias provincias que lo tienen, pero estaría bueno por ahí incentivarlo a nivel federal. Tenemos la herramienta del Consejo de Seguridad Interior, que es una herramienta que permite que todas las provincias tengan mesas permanentes de trabajo y podemos bajar la información a provincias y asesoramiento y una mano desde Naciones y desde las comisiones para poder empezar a generar producción descentralizada y producción de medio término en cada una de las provincias. Que después, por ahí, nutran estos SICRE para que los SICRE se conviertan realmente en un nodo de información, no solamente de las fuerzas reales sino también de las fuerzas provinciales. Y obviamente, lo que decíamos antes, un plan de formación y doctrina común que permita también entender a todos los actores del sistema y subsistema pero también empiezan a formar esta lógica de comunidad e inteligencia y también de entendimiento de las capacidades de cada uno de los miembros del sistema y subsistema. Para que el analista pueda entender cómo trabaja la persona que está en el campo obteniendo la información, a qué se enfrenta cada vez que tiene que ir a trabajar en el medio del monte en Misiones o trabajar en las costas ribereñas en el caso de prefectura también en Misiones, en el caso de la frontera con Paraguay o cómo trabaja la gente de la Policía Federal, cómo tiene que trabajar en territorio del capital federal o de provincia de Buenos Aires, cómo trabaja General Media, cómo trabaja Prefectura, cómo trabaja la PSA, cuál es la dinámica de la PSA entre los aeropuertos. ESAISA es un pequeño mundo, es un mundo que tiene una realidad propia totalmente distinta a la realidad que tienen otras fuerzas federales. Es decir, tenemos que empezar a generar conciencia de todos los miembros y claramente tenemos que generar una burocracia especializada. Estos puntos más que nada es para abrir al debate y obviamente para abrir también a las preguntas. Yo creo que ya hablé demasiado, me parece. Creo que ya lo voy a empezar a aburrir. El licenciado Fabián Gómez había intervenido acá en el chat, había puesto que quizás tenga que ver con lo que hablaste vos sobre híbrido, de que está controlado por 14 legisladores. ¿Hay una comisión de legisladores respecto a lo que es inteligencia? ¿Puede ser? Está la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencias. Por ejemplo, la Comisión Bicameral, que hoy estuvo trabajando muy fuerte en un informe con respecto a los abusos de personal de inteligencia, tanto del Servicio Penitenciario Federal como de la AFI, pero estaría bueno que también aprovechen y hagan también un proyecto de normas. Yo creo que es un lugar ideal para poder generar un proyecto de ley. O sea, porque convengamos que cuando hablamos de inteligencia, los problemas son transversales a todas las gestiones. O sea, estos 30 años que estamos hablando de inteligencia criminal no nos sacan el peso de 30 años más de problemas para definir un modelo nacional de inteligencia. Entonces, me parece muy interesante. Sí, la Comisión de Fiscalización puede ser un actor central, pero tiene que ser un actor que lo que tiene que hacer es convocar para mí especialistas en cada uno de los temas, especialistas en inteligencia militar, especialistas en inteligencia estratégica, inteligencia criminal, para empezar a generar un debate que tenga profundidad, que tenga contenido, que tenga gente que trabaja el tema para poder hablar, que también venga gente de las fuerzas reales, explicar también cómo manejan el tema de inteligencia criminal en el campo, en el terreno. Y entre todo esto empecemos a madurar un proyecto de reforma, que además es un proyecto de reforma inminente, porque estamos en un camino en donde insolablemente tenemos que ir a una reforma de la ley de inteligencia, porque llegamos a ese punto, en donde se puso como prioridad en el discurso del presidente la reforma del sistema de inteligencia. Aprovechemos que esa reforma tiene que ser inminente. Hoy te he comentado en la previa un tema que a veces incide mucho en la toma de decisiones, que es esto de que cuando en la política se habla de inteligencia parece que fuese mala palabra. Y mientras se habla puertas cerradas está todo bien, pero cuando eso empieza a trascender a la opinión pública ya hay algunos medios que empiezan a hacer un plato de eso y parece que se hablara de quién sabe qué cosa malévola. Yo creo que también hay que perder un poquito el miedo, hay que empezar a concientizar de que la producción de información es necesaria, que no se puede funcionar sin eso, y perderle el miedo, inclusive desde la política perder el miedo a encarar el tema. Porque si no, no lo vamos a hacer nunca. Porque cada vez que se quiere hacer algo, nada, es como que hablamos por lo bajo porque a ver si se entera alguien. Mira, 100% de acuerdo Fabián. De hecho, a ver, me robo acá una frase de José Manuel Luarte. La inteligencia es una actividad con secretos, no es una actividad secreta. Y al margen de eso, no es mala palabra la inteligencia. La mala palabra es el abuso de las protecciones o de los espacios que te da la actividad de inteligencia para hacer inteligencia distinta de la que tenés por ley y por normativa. O sea, como pasó también con la inteligencia penitenciaria. La inteligencia penitenciaria se convirtió en mala palabra, pero lo que tenemos que hacer no es decir que es mala palabra la inteligencia penitenciaria. Tenemos que dejar bien claro qué es la inteligencia penitenciaria, cuáles son las funciones de la inteligencia penitenciaria y cuáles son los mecanismos de control de que se haga correctamente la actividad de inteligencia penitenciaria. Lo mismo con inteligencia criminal, lo mismo con inteligencia nacional. Tiene que dejar de ser mala palabra, tiene que dejar de ser tabú, porque siendo tabú y siendo mala palabra es que se dan las cosas que pasan. Los abusos se dan cuando la gente no quiere mirar. Y en la actividad de inteligencia, como también pasa la actividad penitenciaria, son realidades que muchas veces el ciudadano que tiene es intenta de taparlas, no verlas. Por eso se habla de la explotación de la democracia. ¿Y cuándo se dan cuenta? Cuando explotan los temas. Cuando te explota un motín en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal, o cuando te explota un escándalo por espionaje ilegal, o por uso de herramientas de inteligencia para espionaje político, cuando en realidad es que de los últimos 50 años de historia de la inteligencia argentina no nos sentamos a darnos cuenta de que hay que sacar el manto, hay que terminar con el tabú, porque el tabú es el que permite que pasen esas cosas. La claridad justamente lo que haría es que no pasen estas cosas. Armando comisiones de fiscalización con herramientas serias de fiscalización operativa, distribuyendo las responsabilidades, por ahí haciendo que el control de la actividad de inteligencia criminal haga el Ministerio de Seguridad, que la inteligencia militar haga el Ministerio de Defensa, y que por ahí la AFI tenga una actividad específica, un fortalecimiento específico del área de inteligencia exterior y del área de contrainteligencia, con un modelo claro también de balances y contrabalances y controles. O sea, hay un montón de modelos. Hay tantos modelos como países. Lo peor que podemos hacer es decir que el tema es tabú, y lo peor que podemos hacer es no mirar hasta que el tema explota, porque va a explotar de vuelta. Porque mientras menos lo miremos, peor va a ser. Y la próxima solución va a ser más grande que la anterior. Totalmente de acuerdo con vos. Hay que desmitificar y hay que poner el tema en agenda. Y el tema tiene que ser debatido, y el tema tiene que haber, y tiene que ser trabajado por profesionales de varias ramas, involucrados en el tema, especialistas, y empezaron un proyecto sólido de ley, un proyecto de reforma sólido y consensuado. Glen, ahí lo tenemos a Luis Andrés Segovia, que estaba levantando la mano. No sé si querés intervenir. Luis. Hola. ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Es más que nada sumarme a la reflexión. Excelente toda la parte académica y técnica que está disponiendo Glen. Pero creo que todos los que estamos en la sala pensamos los mismos en cuanto al trasfondo, mientras que en la política esté el populismo. Ellos saben perfectamente lo que es la actividad de inteligencia. Estamos hablando de la parte de los decisores del primer nivel. y creo que, y es la lucha a diario, ojo, lo que estamos en el campo, lo que estamos en la parte de los analistas. Peleamos a diario, en todos los ámbitos que estás tocando Glen. También, más el tema de la inteligencia a nivel carcelario fundamental para completar un eslabón, lo que refiere al análisis criminal. Yo creo que mientras que conductores, como decíamos bien, mientras que sigan sumando conductores que no entienden, van a ser ovejas, o sea, van a seguir moviendo los arandiveles del país hacia una política sin inteligencia. Sin inteligencia, entre comillas, por supuesto, a la que nosotros estamos abordando en este taller ahora. O sea, el otro mensaje en esta sala sería ¿qué hacemos? Porque no van a rechazar esos legisladores que están ahí, ni siquiera se preocupan en crear o perfeccionar. Es más, crearon la AFI justamente para eso. ¿Para sacar lo bueno o lo poco bueno o malo que se estaba haciendo la agencia anterior? Ahí, Luis, a ver, yo soy de los convencidos de que siempre hay masa crítica para poder generar reformas y para poder mejorar los organismos que tienen que trabajar el tema de inteligencia. Me parece que lo que tenemos que partir es justamente de poner el tema en agenda. Y ahí, obviamente, me parece que lo que tenemos que lograr es que se debaten estos temas y que empiece a haber propuestas puntuales. Porque con una reforma, o sea, con una ley puntual que se pueda debatir en el Congreso, yo creo que ahí tienen todas las fuerzas para aportar. Y todos los partidos tienen gente especializada en el tema, que tienen herramientas para poder proponer cosas nuevas. Creo que ninguna gestión tiene la verdad revelada. Creo que todas cometieron errores, porque si no, no hubiésemos estado... Bueno, estamos después de 30 años de haber empezado con un proceso de armado de un organismo de inteligencia criminal. Yo creo que lo que hay que lograr ahí es que la política, de alguna manera, empiece a recurrir un poco más a lo técnico en este tipo de cosas, donde se requiere un nivel profesional y de conocimiento de los temas especiales que estamos trabajando. Y una vez que se recurre a lo técnico, lo político es necesario para llevar adelante después estas reformas. Entonces creo que ahí es donde hay que empezar a jugar, desde lo técnico, entendiendo lo político, y también entendiendo que todos los partidos tienen que participar y todos tienen que aportar, desde lo técnico y desde lo político. Por eso hablo de consenso. Yo no soy partidario de las voluntades de que las cosas no van. A veces soy muy partidario de que muchas veces faltan herramientas, y creo que hay gente y hay cuadros en Argentina como para aportar esas herramientas para que las cosas mejoren. Obviamente son caminos muy largos y muy difíciles. Yo creo que esto lo demuestra. O sea, estamos hablando de un proceso de 30 años. O sea, como digamos que son procesos muy largos. Y de hecho, un tema importantísimo. Argentina fue uno de los primeros países en Latinoamérica en plantear el tema de la necesidad de generar un organismo que centralice la inteligencia criminal. Y terminamos siendo uno de los últimos en implementarlo. Entonces digo, tenemos también esta idiosincrasia muy, muy nuestra, de ser muy rápido también en la elaboración de las leyes, de ser muy técnicamente prolijos en la elaboración de las leyes, y después somos muy lentos en la implementación o en la contraparte que después requiere esa ley para poder ser realmente algo real, algo palpable, y que realmente tenga un efecto. Yo soy optimista en el sentido de que yo creo que siempre se pueden hacer las cosas mejor. Y me parece que lo que tenemos que hacer es aportar para eso. Y aportar para el debate. Me parece que poner el tema en agenda, que hoy tengamos esta reunión y haya más de 100 personas interesadas en escuchar lo que tenemos que decir sobre el tema de inteligencia criminal. Me parece que ya habla de que es un tema que se puede poner en agenda, es un tema que puede generar debate público, y ese debate público tiene que ser impulsado por la política, porque sin la política no hay cambio posible. Yo soy un convencido de eso. Sí, más que nada era justamente una crítica, siempre hablando sobre los pies sobre la tierra, por supuesto. ¿Entendés? Creo que todo lo que nos sumamos en esta charla es para sumarlo, y justamente hablamos del panorama, y el panorama está planteado, y el tema es el cómo. Ya sabemos los técnicos, sabemos que tenemos varios expertos, muy buena gente personal, idónea, pero justamente esa capa que tiene que pasar para llegar a la agenda de la que no está llegando en los últimos 30 años. Totalmente. Hay buena agenda. Más que nada era esa reflexión. Muchísimas gracias Luis. No, gracias. Ahí tenemos también algunos comentarios de gente de Santa Fe, de San Luis, de Santa Cruz, de CABA, también tenemos muchos funcionarios en actividad, así que estamos muy contentos de que están participando en esta disertación tan buena, tan nutrida. Y bueno, hay muchos que dicen, por ejemplo, de que se tiene a la inteligencia en nuestro país como si fuera equiparándola con lo que es el espionaje. Creo que ya lo dejaste muy claro, también lo dijo Fabián, de que es un tema tabú, que bueno, tenemos que dejarlo de verlo de esa manera, y bueno, y arrancar desde la expertise de nosotros como licenciados, y expertos en lo que es el tema de seguridad, ponerlo en agenda, y por supuesto incentivar a su mejor trabajo. Alejandro, un paréntesis. Está muy bien lo que dicen. El problema cual es, en Argentina, se suscribe en la actividad de inteligencia el espionaje. Cuando el espionaje es una actividad muy puntual, muy chiquitita, es muy específica dentro de lo que es la actividad de inteligencia. De hecho, te diría que es prácticamente una actividad marginal dentro de lo que es la actividad de inteligencia. Y en Argentina se define la inteligencia como espionaje. El espionaje claramente no agota la inteligencia. De hecho, no define la inteligencia. Y es un problema también que hace que sea tabú. Es que es tendenciosa esa reducción del término. O sea, es parte de lo que veníamos hablando hace unos minutos atrás. Totalmente. Yo creo que hay ahí cierto. Por eso, esto que vos venís predicando y que nosotros humildemente estamos haciendo, es precisamente aportar un poco de claridad a este oscurantismo que a veces se plantea como tal vez. Bueno, llevamos dos horas de exposición ininterrumpida, y con toda la gente a pleno. Así que la verdad que esto es una maravilla. Quisiera invitar a quienes tengan algo para consultarle a Glenn, que lo aprovechemos ahora. Si no, la verdad, no sería la intención abusar del tiempo de todos los presentes. No sé si hay alguien más que quiera... Sí, Fabián. Fabián, me gustaría algo que leen... Eso esté perfectamente, no solamente claro. Pero mi mayor preocupación es desde ya inteligencia penitenciaria, pero creo que el eje del asunto es esta fuerza, esta institución policial y de inteligencia que está invisibilizada, y que evidentemente no puede ser casualidad que esté invisibilizada, que es la cipi la aduana. Creo que el punto de partida para un cambio a la política criminal es la incorporación de esa institución, que fueron dos, en materia de tanto del Sistema Nacional de Policía como en materia de inteligencia criminal. Totalmente de acuerdo. Si miramos las estadísticas penitenciarias, encontramos que directamente casi es que no se lo consigue un delito. Es decir, nada, no, no, no. Se lo pasa por arriba, está invisibilizado desde todo punto de vista. Si hablamos de delitos, nunca hablamos de evasión impositiva. Si hablamos de delitos, nunca hablamos de subfacturación o contrabando. Este... Nunca hablamos en... Miramos las estadísticas del Ministerio de Seguridad y no hay nada de... O es más marginal la información que tenemos. Y es el comienzo de todo, porque al mismo tiempo tenemos que, en las cárceles entre... Actualmente, al año 2019, tenemos un 31% de internos en las cárceles argentinas que son semi-analfabetos, porque o tienen... Tenemos un 5% que directamente no tiene escolaridad, que es analfabeto, y un 26% que tiene el primario incompleto. Es decir, un sistema punitivo claramente sesgado y como que existe un esfuerzo en no mirar para el otro lado, ¿no? Por donde es... Parte de la solución para evitar este analfabetismo, o si seguimos indagando las estadísticas del Servicio Penitenciario, nos encontramos con que son solteros entre 20 y 35 años, la mayoría de los internos, que nunca tuvo trabajo. Entonces, nada, si hablamos de inclusión y necesitamos... Porque somos un país pobre... Bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de delitos tenemos que proseguir para revertir esta situación, no? Eso es un debate para una charla entera, Dani. Pero no seguir siempre sobre lo evidente, sobre lo ya tan trillado, sobre los espacios comunes. Es decir, sobre los espacios que son los que percibimos. Bueno, nosotros no nos enteramos. Es decir, padecemos las consecuencias. Pero esas consecuencias son producto de... Mirá, Dani, hace un par de años hicimos un artículo con Cachique de Rubacén que salió publicado en un libro que publicó la Universidad de Miami, que no me acuerdo el nombre del que había compilado y compiló de cada uno de los países. Y en ese momento habíamos hecho, en el marco de lo que es el delito de tráfico de drogas, no la tipificación de la ley, sino el concepto de lo que es tráfico de drogas, cómo estaba compuesto el público que llegaba al Servicio Penitenciario Federal. Y ahí te das cuenta cómo es la inversión en inteligencia criminal. Vos terminás siempre rascando el último eslabón. El último eslabón es la mula que llegaba por el aeropuerto, que directamente la mandaban a la cárcel y quedaba la valija. Hay un cuarto gigante, los que están en el Servicio Penitenciario Federal lo conocen, un cuarto enorme, están todas las valijitas de la gente que viene del aeropuerto de Saís y que termina preso por el tema de lo que es tráfico tipo mula o tráfico en valija, etcétera, etcétera. Y está apuntado siempre a ese eslabón. Eso no es porque el Estado voluntariamente sale a perseguir a ese público. A veces sí, a veces no. A veces es una decisión estratégica llenar las cárceles. Pero digo es porque también no tenemos información para llegar a los grandes eslabones o a las grandes organizaciones criminales que es la que debería trabajar inteligencia criminal. Y no solamente la inteligencia criminal desde la inteligencia criminal como actividad. También desde juzgados especializados, fiscales especializados y equipos especializados de investigación que por ahí siguen procesos investigativos que llevan ocho años pero que terminan desbaratando una relación completa. Y que terminan metiendo en la cárcel de Saísa, por ejemplo, a un tipo como mi sangre y no a un tipo que llevó una valija y que termina siendo un eslabón rudimentario, fungible y cambiable fácilmente dentro de lo que es una relación criminal. Esto es histórico y ahí también tiene una gran injerencia la actividad de inteligencia criminal. Después con un montón de actores más podemos hacer una charla completa de entender cómo debería funcionar la inteligencia criminal en conjunto con la investigación compleja, con las fiscalías especializadas y con los juzgados especializados. Donde también hay experiencia de otros países. O sea, esto no es algo que inventamos nosotros. Yo no estoy descubriendo la pólvora ni estoy diciendo algo novedoso. Estoy volcando nada más herramientas que han sido demostradas en otros países que funcionan y que deberíamos, después de 30 años de debate, tener más claro nosotros cómo implementarlas. ¡Clarísimo, Brian! ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! ¡Bijante! Bueno, siendo... ¿Podría decir algo? Sí, Brian. Sí, me quedó una duda con respecto a eso. No sería... O sea, yo no lo vería tan malo de que uno de los requisitos para que un... Bueno, una persona que entró presa y sea justamente el sector más débil, ¿no? Por ejemplo, el crimen organizado está dividido por la gente que lo hace y la gente que lo organiza. Entonces, bueno, por ejemplo, lo que habíamos visto en... Creo que era en el... En el ingreso era un recorte periodístico de un deshuesadero, por ejemplo, ¿no? Donde esas organizaciones agarraban gente en situación de calle extrema y les decía, bueno, vos tráeme tales partes, lo vendemos acá y listo. Y ahí es donde se divide el crimen normal y el crimen organizado, así era. No me acuerdo muy bien. Entonces, ¿la solución para esa gente que entra por eso? ¿No sería bueno que el requisito para que se reincorpore a la sociedad como tal, que es para eso el... ¿Cómo es? Las cárceles, para que se reinserten. ¿No sería bueno que el requisito sea que terminen, bueno, los estudios básicos? A ver, yo creo que hay dos temas ahí. Primero, antes de que lleguen a la cárcel, deberíamos ver también qué perseguimos como Estado. Y creo que ahí, en lo que tiene que ver específicamente con delitos complejos, la inteligencia criminal tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar para poder armar una política criminal, legislación, etcétera, etcétera. Después, con respecto al tema del tratamiento dentro de los servicios presidenciarios, hay gente que sabe mucho más que yo del tema. De hecho, veo algunas caras conocidas acá entre los cursantes, gente del servicio presidencial, que tienen experiencia en cómo es el tratamiento del interno. Una vez que llegue a la cárcel, cuáles son las herramientas que le pueden brindar a esa persona la posibilidad de salir y tener herramientas para recetarse socialmente y laboralmente. Pero creo que la función de la inteligencia criminal que tiene que tener ahí es un foco anterior. Es primero definir a quién vamos a perseguir. Qué es relevante para afectar ese ambiente criminal. Qué es relevante para realmente generar un impacto positivo en ese ambiente criminal que miramos de la inteligencia criminal. Después, para los delitos comunes, hay otras herramientas. Que no es hoy la charla, que otro día tranquilamente podríamos encararla. Buenísimo, buenísimo. Fabián. Señor, bueno, a ver, Glenn, tenemos acá muchísimos mensajes de todos nuestros amigos, felicitándote, agradeciendo tu exposición. Bueno, no sé, te menciono algunos. Facundo Navarra, muy buena exposición. Glenn, saludos a todos los que participaron. Calcanini y Leonardo, excelente exposición. Muy buenos contenidos claros y concisos. Bueno, puedo seguir alimentando. Te lego un poco más. Muchísimos mensajes agradeciendo tu clara y extensa exposición. Así que, la verdad que es bárbaro. Si no, tenemos nada más. Como les dije antes, no es la intención nuestra abusar del tiempo de ustedes. Si bien, hemos agotado todo el conocimiento. Agotado no lo hemos agotado para nada. Creo que le hemos sacado muy poquito de lo que tiene ahí adentro de la cabeza. Pero bueno, ya guardamos algo para la próxima. Sin nada más, Glenn, muchísimas gracias por esta participación. La verdad que ha sido un enorme placer tenerte con nosotros. Muchas gracias al resto del equipo que me ha acompañado. Daniel, Alejandro y alguno más que no veo, por lo menos en este primer cuadro. Y a todos ustedes por haber participado el día de hoy. La verdad, te dejo las últimas palabras, Glenn, y nos estamos despidiendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y la verdad que le agradezco a todo el mundo el interés. Me parece que esta es la parte más importante que hay que rescatar. O sea, que haya tanta gente hoy. Habla de que hay interés. Y que haya intereses de que hace que los temas estén en agenda. Así que les agradezco a ustedes por el interés y por el tiempo y por haberme escuchado. Gracias, Glenn. Bueno, muy buen fin de semana para todos. Gracias por haber estado acá. Nos vemos en la próxima charla de APCEPA. Cuídense. Gracias. Que está muy difícil la situación. Así que, bueno, hasta la próxima. Gracias. 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 Buen fin de próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Hasta luego. Buenas noches. Buen fin de.